Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a DCS. Esto es un tutorial total del A10C-2 Tankiller. En este tutorial lo que estoy haciendo es comprimir todo lo que puedo máximo para que dure lo menos tiempo posible, pero de una forma concisa todos los sistemas que tenga el avión correspondiente para luego ser recordado una vez que se haya abandonado durante un tiempo. No es un material indicado para los que están aprendiendo, aunque sí les puede ayudar para luego profundizar en estos sistemas. Controles. La única diferencia que tengo aquí en los controles es el Landing Gear Warning que lo he puesto como Landing Gear, ya que todos los controles son como los del A10 porque llevo el GOJ Warthog y lo que hace es replicar el A10, o sea que por lo tanto no tiene mucho más misterio. Aparte de los controles también que tengo que he cambiado del radar altímetro, en vez de ponerlo normal le he puesto a la gafa de visión nocturna como siempre le pongo y luego el EAC pues le he puesto simplemente para el Master Arm. Otra cosa que he hecho es modificar las teclas para que sean por ejemplo el avance página y retroceder página, sea el UFC, interruptor basculante, estir arriba y estir abajo para ir modificando el Steepoint con esas teclas muy rápido. El inicio para selector abajo y selector arriba y luego el data arriba, insertar y el suprimir. Luego el piernógrafo, las flechas hacia abajo, puesto y quitado, a página anterior, a página siguiente, izquierda, derecha. Y luego así lo que cogí es los números del teclado numérico. Les he puesto todo lo que es el CDU para escribir rápidamente esos números. El punto es punto normal, el enter es la enter, el más es el más y el menos es el menos como siempre. Y le he modificado todas las teclas para que sean las teclas del teclado numérico como se escribiera en VR y se escribiera. Yo a máquina me viene muy bien para escribir lo que sea. Bienvenidos a la puesta en marcha del A10C2. Para ello nos metemos en cabina y lo que tenemos que hacer es, si no vemos bien, a poner esta luz de aquí que nos permitirá ver automáticamente con las baterías internas que tiene en toda la cabina. Nos ponemos la batería aquí e inmediatamente lo que hacemos es encender el APU que está aquí. Tenemos control del APU en este momento con la temperatura y el N correspondiente, el porcentaje del rendimiento de ese APU. Una vez que llega a 100 le ponemos el APU en y ya tendremos energía. Ponemos el inverter en stand-by y entonces tendremos otros más sistemas como por ejemplo el de fuel que vemos a ver si está bien o no. Tiene que marcar 5900. Para controlar los fuel es este rotatorio de aquí. Después lo primero que hacemos es encender la CDU para que empiece a hacer sus cálculos. Él automáticamente lo que hace es hacer un alineamiento. Encendemos las pantallas y conectamos con botón derecho estas mismas aquí, la CDU. Luego ponemos lo que son los... Aquí se han puesto las pantallas. Irá cargando, es el proceso de carga del avión. Y ponemos con el botón derecho en test. Y nos aparecerá que si queremos hacer un bit test, le decimos que enter que sí. Y entonces empezar a hacer un bit test de todos lo que son los sensores del HUD. Y aquí esto ya habrá puesto las pantallas. Los ponemos en CDU para tener una repetición de lo que es el CDU. Entonces podemos ver que está alineando, tiene que llegar a 4.0. Ahí estará haciendo los distintos test del avión. Cuando haya terminado, simplemente le damos a Exit. Y luego bajamos con esta tecla de aquí, le damos a Exit. Tenemos esto ya así, ya no tenemos que hacer nada. Tenemos una serie de menús aquí que podemos entrar para nosotros elegir determinadas funciones. Por ejemplo, si queremos que oculte el CCIP cuando estás apuntando con el cañón, se puede ocultar si está coincidiendo con un target que tienes un speed que no se ve bien. Si quieres métrico, airspeed, si está en True Airspeed o Calibrator Speed. Si queremos la velocidad vertical y lo cambiamos aquí. Ponemos que sí, por ejemplo, en este caso. Y una vez que ya hemos terminado, le damos a Enter y simplemente le damos botón derecho al botón. Y ya lo ponemos en el HUD normal. Una vez que hemos hecho eso, podemos ir poniendo el resto de los sistemas. Encendemos las radios para comunicar. Antes, damos el Main, la UHF. Y nos ponemos este de aquí también. Aquí tenemos los diferentes volúmenes de las radios o de los ILS, etc. Una vez que ha llegado al 3.7, casi 4, nos dirá que INS NAV Ready. Entonces lo tenemos en Tierra actualmente. Lo ponemos en NAV y automáticamente ya se activa. Y nosotros cuando tenemos eso, ponemos a X. El HARS es otro modo de navegación. El X es más preciso con los inerciales. Ponemos esto en modo Fly Plan para ponerlo en la página de Fly Plan. Para solamente representar aquellos waypoints que son del Fly Plan. Y esto en Steer Point para demostrar la información del Steer Point. Tenemos que poner el generador porque ya lo tenemos actuado en el A10C2. Pero en el A10C1 sí hay que mirarlo. Aquí tenemos las distintas radios y el S para ponerla en ON con el botón derecho. Pero no lo vamos a hacer. Botón izquierdo para quitarlo. Lo mismo aquí para el tacán. Voy a bajar los tacanes correspondientes que fuesen. Con la rueda del ratón se hace esto. Luego aquí tenemos el HUD. Que bailará mucho si no está alineado al principio. Las luces. De formación. De posición. Esta que sea anti-collision para indicar que vamos a encender el motor. Si no se os pone es porque tenéis aquí el pinky switch este de aquí. Lo tenéis puesto hacia una posición que no es la correcta. Tienes que ponerlo hacia atrás. Y en este momento se podrán poner. Luego tenemos todas las luces correspondientes de interior de cabina. Luego en el A10C1 para arrancar. Esto estará puesto como fuera. Como abajo. Hay que ponerlo hacia arriba. Los fuel pumps. Y vamos a arrancar el motor. El arrancar del motor es muy sencillo. Solamente tenéis que tener aire desangrado de la GPU. Que ya está activo. Y simplemente tenemos que tirar esto hacia delante. Con el botón correspondiente que está en el control. Automáticamente empezará esto a ponerse en marcha. Y el motor empezará a rotar. Como va a empezar a hacer ruido. Vamos a bajar la cabina. Botón izquierdo. Cuando llegue a un 60 más o menos estará estable. Y ponemos el motor izquierdo. Si no os arrancan los motores es porque no tenéis los fuel pumps. Una vez que ya tenemos los dos motores arrancados en 60. Podemos quitar lo que es el APU gen. Porque automáticamente entrará lo que es generador de los motores. Izquierdo y derecho. Y podemos quitar el APU que bajará. Entendemos las contramedidas. El jammer. El RWR. El dispensador. Y lo ponemos en stand-by. Si por algún motivo habéis estropeado. Habéis apagado lo que es el APU generador. Antes de cerrar. A lo mejor el inercial tenéis que hacerlo de nuevo. Para ello lo que tenéis que hacer es iros a navegación. Para ir a navegación tenéis que poner el selector en noder. Porque si no nos lo dejará. Navegación. Lineamiento. Y tenéis que volverle de ahora aquí. A ground. Entonces tiene que de nuevo calcular todo. Seguimos por aquí. Le ponemos lo que son las ayudas de SAS. SAS de vuelo. Para que sea un vuelo mucho más sencillo. No está simulado. Pero lo estará a lo mejor en un futuro. Aquí tenemos lo que es el master del IFF. Lo ponemos en normal. Y aquí estarían los códigos que tendríamos que ingresar en el IFF. Si fuese el modo 3A por ejemplo. O modo 4A para que sea automático. Para cargar esos datos. Simplemente lo que hacemos es load all. Aquí aparece la página de load. Una vez que haya cargado vuelven a aparecer otra vez todos los puntos. A la izquierda y a la derecha de todas las casillas. Si no aparece esta página en load. Para cargar o cambiar cualquier página. Simplemente tenéis que mantener presionado. Y automáticamente os aparecen todas las páginas que hay. Simplemente ponéis la que es. Y aparecerá ahí. Entonces podéis ponerlos en el load. Una vez que tengamos hecho eso. Apretamos el botón izquierdo al ratón. Y giramos. Y automáticamente se desbloqueará. Ponemos el anti-skid arriba. Porque lo que hacemos es seguir estas funciones. Lo que nos dice. Armamos el asiento. Aquí. Puesto. Ciclamos para ver toda la posición de los flaps. Miramos hacia atrás. También sacamos el aerofrenote completamente. Miramos que esté. Cerramos. Ponemos superficie de control. Tenemos que darle la idea C. Que está aquí. Ya no tendremos nada más. Y podremos ya hacer un taxi. Para hacer un taxi. Lo que hacemos es nos ponemos en el modo TAR. Para ver la pantalla. Y dejamos el CDU. Ponemos landing light en modo taxi. Quitamos calzos. Si hubiese algún tipo de calzo. Y avanzamos. Como veis yo le doy a los pedales. Si no funciona esto. Tenéis que darle a la tecla de. No school steering. Que es el pinky switch. Que aparecerá aquí. Steering gauge. Y podremos manejar con los pedales. Una vez que lo manejamos. Ponemos los flaps a medio. Para el despegue. Y nos paramos en cabecera de pista. Pidiendo autorización. Ponemos las luces. Como las. Y el landing light hacia arriba. Miramos. Observamos que no haya nadie. Nos posicionamos sobre el inicio de la pista. Preparamos el punto de navegación. Para eso hacemos un quality switch hacia arriba. Si ya no está puesto. Tiene que estar puesto ese asterisco que está aquí. Para ver que está. Si lo tenemos en otro punto no estaría. Y entonces tenemos que seleccionar el waypoint. No el 0. Que es el inicial punto. Sino el 1. De esa manera indicará hacia donde tenemos que ir. Que en este caso es hacia adelante. Como se muestra aquí en el tag. Y simplemente lo único que tenemos que hacer es. Presionamos frenos. Avanzamos potencia hasta el 80%. Mantenemos. Vemos que todos los parámetros están bien. No hay ningún fallo. Y soltamos frenos. Y avanzamos potencia hacia el 100%. Cuando la velocidad pase de 80%. Quitamos el nose wheel steering con el pinky switch. Ya podemos tener control del rudder. Del timón. Y a 140 subimos. Ahí está. Elevamos tren de atarrizaje. Y subimos flaps. Que automáticamente se subirán si pasamos cierta velocidad. Y ascenso positivo hacia arriba. Y quitamos and in light. Le damos para que sea correcto. El ascenso. Y nada. Continuamos nuestro vuelo. Una vez que ya hemos despegado. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el punto. Que aparece en este de aquí. ¿Y cómo sabéis dónde está ese punto? Si no lo tenéis. Pues si veis desde el vector de velocidad. Cuando no está puesto. Aparece un indicativo hacia dónde está ese punto. También aparece ahí. Una línea en donde tiene que ser. El punto correspondiente. La flecha indica a dónde nos estamos dirigiendo. Ahí está la línea. Un igual vertical. Entonces nos ponemos ahí. Y ahí está indicando dónde está. Nos indicará el punto también a la altitud a la que hay que llegar. Si está muy alto pues evidentemente. Una vez que ya hemos llegado a ese punto. Pasará al siguiente punto. En este caso ahora ha pasado al 2MS1. Nos indica a qué distancia está. En este caso está 11 millas. Y nos indica hacia dónde tenemos que dirigirnos. En este caso a la derecha. Y el igual vertical aparecerá. Pues cuando estemos en el rumbo correcto. Que nos está indicando que tiene que ser. Y ahí lo tenemos. También lo podemos ver con esto de aquí. Esto no está ligado en ningún punto en sí. Ningún curso. Pero si nosotros queremos ir en la ruta correcta. Como veis aquí está la ruta. Estamos a la izquierda de la ruta. Ahí nos estamos dirigiendo la ruta. Y entonces nosotros saber si estamos en la ruta correcta. O no estamos en la ruta correcta. En vez de tagán. Que es indicativo. Tenemos que ponerlo en el steer point. Y ahí automáticamente. Nos indicará independientemente de dónde lo pongamos. Cuánto estamos desviados de esa ruta. Vamos a llegar al punto 2. Y automáticamente se va a convertir al punto 3. Sin nosotros hacer nada. Ahí está. Y giramos hacia donde me está indicando. El vector velocidad. Que está a 31 millas. A 30 grados de mi posición. A la derecha. 20 grados. 10 grados. 0. El número de arriba indicaba los grados que teníamos. Vamos a poner el piloto automático. Para ello tenemos que ponernos aquí en paz. ¿Vale? Botón derecho. Y le damos a este botón de engage. Y automáticamente se selecciona. Podemos hacerlo en altitud. Hidden. Y así automáticamente coge tanto el camino como la altitud correspondiente. Si veis que el autopilot no funciona. Es porque tendréis el EAC. ¿Vale? Y se os habrá ido al darle al paddle switch. Se os habrá ido el pitch sass y el trim sass. Entonces lo tenemos que activar aquí. Tenemos que subirlo. Y estamos centrados. Como veis aquí. Nosotros podemos girar lo que sea la ruta. Que da igual. Evidentemente es mejor llevarla hacia donde está el punto. Para hacer una referencia mejor si estamos a la derecha o estamos a la izquierda. Y aquí nos indican las millas que haya. Con respecto a si está en el steer point. Evidentemente. Como habéis visto. Cuando hemos llegado al waypoint. Automáticamente se ha cambiado el siguiente. Si nosotros queremos cambiar eso. Y nosotros modificar el waypoint a mano. Tenemos que venirnos al CDU. E irnos a la página de flight plan. Si no aparece el flight plan. Es porque estamos en el modo steer point. Tenemos que seleccionar otro. Y nos vamos al flight plan. Automáticamente aparecerá esta página aquí. Y le damos a este botón de aquí. Y aparecerá el man. Por lo tanto nosotros tenemos que activarlo. Este es el plan de vuelo que tenemos activo. Que si nos metemos aquí. Veremos los diferentes puntos que tiene en este plan de vuelo. Para volver atrás. Página de steer point. Entonces en ese momento. Cuando nosotros llegamos al waypoint 3. En teoría debería pasar al waypoint 4. Pero no pasa. Porque lo hemos puesto en manual. Tenemos que con el HUD seleccionado. Como soy. Sensor de interés. Ahí está el asterisco. Le tenemos que dar de MS hacia arriba. Para pasar al waypoint 3. De hecho podríamos ir hacia atrás. De MS hacia atrás. Waypoint 3. 2. 1. Lo que sea. O de MS hacia adelante. Hacia el que nosotros queramos. Es importante. Que si nosotros queremos salirnos de esos waypoints de la ruta. Tenemos que seleccionar este switch. No como flight plan. Sino como mission. Mission no significa que haya una misión. Sino es toda la base de datos que tiene la CDU dentro. Y por lo tanto podemos introducir cualquier aeropuerto que nosotros queramos. Por ejemplo hemos salido de Kobuleti. Le ponemos aquí Kobuleti. Kobuleti. Simplemente con la OCO. La CO ya lo ha reconocido. Y lo pinchamos aquí. Y automáticamente nos dirá que es el waypoint 51. Y podemos irnos hasta el waypoint 51 que aparecerá aquí. Pero imaginamos que nos dicen. Está imposibilitada la pista de Kobuleti. Por favor diríjase a Batumi. ¿Dónde está Batumi? No tengo ni idea. Pues le damos a B.A. Batumi. Ahí está. Le damos aquí. Y me dirá a cuántas millas está. 48 millas. Y 10 grados a la izquierda. Ahí está. Entonces nada más tenemos que dirigirnos hacia allí. Si queremos volver otra vez de nuevo al plan de vuelo. Y no tener que estar haciendo MS hacia arriba. Porque aquí como veis tenemos los diferentes aeropuertos que hay. Todos referenciados. Tiene hasta 2049 puntos. Como veis aquí tiene hasta el 71. Pero el 2049 es el bullseye. Para tener una referencia con respecto al bullseye. Pues nosotros tenemos que ponernos aquí en modo fly plan. Y automáticamente cuando hagamos de MS hacia arriba. Solamente va a ciclar entre los puntos que nosotros tengamos referenciados. Otra forma de hacer navegación es mediante los TACAN. Que son radioayudas con una especie de board. Entonces lo que tenemos que hacer es primeramente seleccionar el TACAN que nosotros queremos poner. Para ello pues tenemos que saber el TACAN del aeropuerto. Yo tengo aquí unas tablas muy chulas. Vemos aquí Batumi. El TACAN 16X. Rueda el ratón hacia arriba. Hasta que sea uno. Y luego 16X. Si queremos cambiar. Botón derecho sobre esto. Y cambiará entre X y Y. ¿Vale? Y luego después tenemos que haber puesto de OFF a Transition Reshift. Si pusiésemos aire a aire tendríamos el TACAN de un TANKER para reabastecer. Y STREEPOINT nos dirigirá al STREEPOINT correspondiente. Pero si nos ponemos en modo TACAN nos estará indicando dónde está el TACAN y a la distancia que está ese TACAN. En este caso 36. Si queremos atrizaje en Batumi la pista de aterrizaje es la pista número 13. Por lo tanto vamos a poner que son 120 grados. 120 grados vamos a marcarle un rumbo de 120. Ahí está. Y entonces lo único que tenemos que hacer ahora es poner el ILS. Si tenemos ILS en Batumi el ILS es 110.30. Vamos a marcar 110.30 aquí con la rueda del ratón. Ahí. Y le damos el POWERON. Si nos ponemos nosotros en ILS automáticamente se ha indicado la información si tenemos la información. Por ahora no la tenemos y nos dirigimos hacia esa zona. No nos estamos dirigiendo directamente al aeropuerto, al TACAN, porque queremos tomar desde el mar. Por lo tanto vamos a dirigirnos hacia allá, un poquito más hacia el oeste. Y cuando la línea del TACAN esté alineada con este rumbo entonces ya estaremos alineados a pista y podemos girar. Regla anemotécnica, empujas la cabeza. Si tú estás dirigiéndote hacia un determinado rumbo, ese rumbo lo que va a hacer es empujar. Es decir, se va a alejar. Cuanto más te alejes de esta dirección, más se va a alejar. En el caso si quisiésemos nosotros llevar este punto, esta flecha del TACAN, hacia aquí, hacia la derecha, tendríamos que ponernos en un rumbo que estuviese a la izquierda de él. Si queremos que se diga a la izquierda, tenemos que ponernos a la derecha de él. En ese momento se retrasará. Y sin embargo lo que hace es tirar de la cola. Es decir, estamos dirigiéndonos hacia aquí, está tirando de él como si tuviese una cuerda y está trayéndola hacia nosotros. Si queremos que la cola vaya hacia el otro lado, pues tenemos que ponernos en un rumbo que sea en esta zona de aquí. De esa forma nosotros haremos que esto coincide en un determinado momento con ello. Podemos hacer un arco de ME girando poco a poco para controlar siempre la misma distancia, por ejemplo. Y esto es igual que la aviación civil. Por lo tanto vamos girando. Ahí se va encarando poco a poco lo que es el curso. Vamos a ir poniéndonos en dirección hacia el mismo curso que tiene la pista. Y ahí estaremos encarados más o menos. Ahí lo tenemos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner el modo ILS. Y si no nos aparecen las indicaciones del ILS aquí, es porque tenemos este switch en STOW. Es decir, guardado. Entonces tenemos que ponerlo en ABLE y aparecerá automáticamente la indicación. Para nosotros hacer el aterrizaje de ILS. Quitamos potencia para ir bajando. Y sacamos el aerofreno para ir por debajo de 250, que es la velocidad en la que podemos sacar el aterrizaje y poner, por ejemplo, punto medio de flaps. En los flaps nos saltarán aunque lo tengamos en punto medio hasta que sea la velocidad apropiada. Es como un método de protección. Quitamos el aerofreno. Master Caution fuera. Lo posicionamos y nos está diciendo en todo momento también a qué milla estamos. A la milla 6, por ejemplo. Vemos que tenemos 3 verde y ponemos el landing line. Aquí lo que es el indicador de actitud que tenemos. Vamos a frenarlo, por lo tanto, para que tengamos una actitud mejor. Estamos yendo muy rápidos. Seguimos, seguimos, seguimos. Aquí no aparece la E. Tenemos que... Aquí está apareciendo. Quitamos el aerofreno. Cuando sea el círculo. Ahí está. Ya no tenemos que hacer nada más. Simplemente subimos y bajamos con la potencia. Si la actitud, la correcta, es esta de aquí. Hemos echado flaps hacia abajo completamente. Subir con la potencia. Bajar quitando potencia. Vamos a intentar pisar donde la zona de marca. Como veis no hemos tenido glide slope en ningún momento. A lo mejor la pista no tiene... Hacemos... Ahí está un poquito. Teníamos que haber hecho un poquito de flare, pero bueno. Dejamos que vaya. Sacamos el aerofreno. Y cuando estemos por debajo de 100, metemos freno. El freno diferencial. Cuidado. El anti-skid lo teníamos que haber puesto. Si no, es importante, al no poner el anti-skid, por eso ha hecho esas bandazos. Pero lo hemos controlado bien con frenos diferenciales. Quitamos el aerofreno. Ahora ponemos el North Wheel Steering para dirigir con las ruedas. Y ya está. Ya estamos en pista. Aterrizados. Bueno, estamos aquí en el aire y vamos a ver cómo podemos enlazar con otros grupos. Si vemos por allí, a lo mejor si lo podemos distinguir, ahí está otro a 10 que está dando vueltas. Estamos conectados a una red. Para arrancar el datalink tiene que ser este botón de aquí. El JTRS. Si no, no funcionaría. En el TAT aquí podemos ver todos aquellos elementos que están transmitiendo. Nosotros estamos en la red 01 y somos elemento 1. Vamos a hacer un Cooley Switch largo izquierda para hacer SOI. Y vamos a hacer hacia atrás para poder ver dónde está este elemento. Que no pertenece a nuestra red. Pero sí está en la red global. Está a 6.000 pies. Y entonces vamos a verle dónde está. Para ello podemos poner el HUD del casco en el A10-2. Así, en ON. Podemos quitarlo con DMS largo a la izquierda. Y volverlo a poner con DMS largo a la izquierda. Y ahí podemos ver cómo está a 5.000 pies este blanco de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para entrar en su misma red? Pues ver a qué red pertenece. Y para ver a qué red pertenece simplemente nos movemos con el TDC. Con este icono de aquí encima de él. Y entonces nos dirá. Hacemos un soft hook que si se va el tío veréis cómo desaparece. Nos pone que está en el grupo 02 y es el elemento 1. Nosotros somos el 0101. Por lo tanto vamos a ponernos en el grupo 02. Para ello escribimos aquí 02 y le damos aquí. Ya estamos en su mismo grupo. ¿Por qué no le vemos? Porque somos el mismo elemento, el mismo número. Tenemos que cambiar. 0, 3. Como si hubiese un 02 también. Y lo ponemos aquí. Y automáticamente veis que se transforma en azul y que nos dice qué elemento es. En este caso es el 1. Y podemos verlo ahí marcado como azul dentro del pisos de la cabeza. Y puede atravesar lo que son los elementos del avión, etc. O sea que vamos a tener una referencia muy buena en todo momento sobre él. Como hemos visto anteriormente, hemos hecho un soft hook exponiéndolo encima que nos dan información. Pero qué pasa si nosotros no tenemos este casco, no tenemos información de dónde está, solamente lo vemos aquí. Y no queremos tener esta información constantemente aquí para mirar dónde está. Entonces hacemos un hard hook, es decir, un anclaje duro. Lo que le hacemos es un TMS hacia arriba, corto. Y automáticamente ahí al quitarlo ya no desaparecerá. Y nos está diciendo en todo momento aquí en dónde está este elemento. Lo ponemos en el tab otra vez. Si nosotros queremos saber dónde está con respecto a nosotros, le podemos poner a un hook. Y nos dirá que está a 312 a 4 millas. Por lo tanto, más o menos, ahora me está diciendo que está a 339, 340. Ahí está. Como veis, se está formando sobre el hook una actualización constante por el datalink de dónde está él. Con unos recuadros discontinuos. Como veis también se forma una línea que le dirige hacia dónde está él. De tal forma que si nosotros estamos en otro sitio totalmente distinto, nos está indicando en todo momento dónde está. Hasta un determinado límite, evidentemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver dónde está este elemento. Mirar hacia dónde está. Está a mi izquierda. Pues empiezo a girar y empezar a aparecer lo que es esos puntos cuando estemos cerca. En este caso me está diciendo que está a 212. Por lo tanto, 200 y pico. Ahí aparecen las dos líneas. ¿Lo veis? Las dos líneas paralelas discontinuas. Y me indica dónde está en todo momento. Por lo tanto, es muy bueno para referenciar visualmente cuando volvamos en información cuál es nuestro líder. Y entonces agrupar con respecto a él. Otra de las funciones que podemos hacer en el datalink es, podemos mandar mensajes. Si tuviésemos algún tipo de problema de radio o lo que sea, a cualquier elemento que esté metido dentro del datalink. Entonces nosotros hacemos un hook al elemento en cuestión. Queremos ver cuál es. Grupo 02, elemento 1. Y nos vamos aquí. Y en este caso, aunque lo teníamos en CD1, vamos a mensaje. Que si no aparece, pulsáis. Y aparecerá aquí mensaje. ¿De acuerdo? Entonces vais a mensaje y le decís que queréis construir un nuevo mensaje. Y tenéis que decirle a quién le queréis mandar ese mensaje. En este caso era el 0201, porque es el líder. Grupo 02. Escribimos 0201. O lo podéis escribir aquí también. Da igual, va a escribirse en los dos sitios. Y le decís que se lo mandáis al tool. Y escribís un mensaje. En este caso vamos a escribirlo aquí. Hola Manolo. Y le hacemos el modtest para transformarlo. Y aquí, para llevarlo aquí. Y aquí lo tenemos. Con esto dirigimos las líneas que haya. En este caso solamente hay dos. Podemos mandar otro mensaje que sería ataca ahora. Y lo ponemos aquí. Y entonces le mandamos este mensaje de aquí. Y le decimos send mensaje. Y automáticamente tendrá que recibir aquí una acknowledge. Y tendrá que venirse aquí y venir a recibido. Que en este caso no hay ninguno. Spee off es para mandar datos a toda la gente. Pero imaginemos que solamente se lo queremos mandar a un miembro del equipo. Primeramente nosotros señalamos lo que queremos ver. Por ejemplo, le decimos. Oye, que en Kobuleti he visto algo. Y el hombre me dice. Pues no sé dónde está Kobuleti. Pues Kobuleti está aquí. Entonces para nosotros marcarlo tenemos que hacer un mark point. Por ejemplo, TMS a la derecha. Corto. Y automáticamente ahí se nos ha creado un punto A. Y esto se lo queremos mandar porque el hombre está más ciego que la una. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente tenemos que estar en la página principal. Para indicarle a esta persona que Kobuleti está aquí. En el tag solamente se puede hacer SPI. Porque le pasamos el SPI. Es decir, el punto de interés. Solamente se puede pasar esa información. Entonces tenemos que ligar el SPI a ese mark point. Esto se puede hacer con TMS largo a la derecha. Ahí. Entonces automáticamente nosotros poniéndonos sobre él. Podemos darle mandar la información y él lo verá. O se puede hacer cogiendo y nosotros seleccionando los mark points. Automáticamente solamente seleccionamos los mark points que hay. Y se irá automáticamente con TMS hacia abajo largo. Si no lo tenemos marcado. El SPI al mark point. Y podemos señalarle para mandarle la información. Y él lo que verá en su mapa es un mensaje que tiene que identificar. Y verá que aquí hay una tarta con dos pisos. Él automáticamente podrá hacer su propio SPI. Si yo por ejemplo imaginemos que hay varios vuelos. Y quiero hacer el SPI que sea este punto. El punto 2. Primeramente TMS hacia abajo largo. Para poner el SPI si lo teníamos en el mark point. Para poner el steer point. Y aquí con esta tecla podemos pasar hasta el waypoint 2. Que es el que queremos. Y entonces podemos pasar a todo el vuelo. La información con TMS izquierda largo. Automáticamente estará transmitiendo a todo el mundo. Cuál es el SPI. Y todos podrán hacer su propio SPI. Una vez visto en el mapa. Para quitarle esta transmisión. Tengo que hacer TMS izquierda otra vez largo. Para que se termine. El TAD es el mapa. Es la representación donde estamos. También es una conciencia situacional de donde estamos. Porque nos representa no solamente donde estamos. Sino los SPI. Es decir donde están nuestros puntos de interés. O la ruta correspondiente que tengamos que hacer. Entonces para acceder a este mapa. Si no lo tenéis. Como veis aquí no está el TAD de ningún punto. Podéis acceder de esta manera. Os ponéis sobre un punto donde no esté. Mantenéis presionado. Y aparecen todas las opciones que vosotros podéis poner. En este caso tenéis que buscar el TAD. Y luego presionáis sobre el sitio. Y automáticamente aparecerá aquí. Ya simplemente tenéis que ponernos encima. Como veis tenéis controles de brillo. Controles de contraste. Y tenemos bastantes opciones. A lo largo de todos los puntos que aparecen aquí. Tenemos referencia al bullseye del avión. Estamos en rumbo 139 del bullseye. Distancia 13 millas. Entonces para manejarnos por el TAD. Tenemos que hacer sensor de interés. TMS largo a la izquierda. Y ahora es cuando podemos con el cursor del ratón. Mover esta pequeña cruceta por todo el mapa. Donde nosotros queremos señalar. Entonces dentro de este TAD. Podemos acceder a las diferentes funciones. En los botones que tenemos laterales a la pantalla. Entonces una de las funciones que aparecen es el control. Y con él podemos controlar por ejemplo en el change settings. Podemos cambiar aquellas cosas que queremos que se muestren o no. Por ejemplo si queremos que se muestren los anillos de distancia. Podemos decir que sea no, off. Y podemos volver al TAD y ya no veremos esos anillos de distancia. Lo mismo puede pasar por el bullseye o lo que vosotros queráis ver. Si vosotros habéis fastidiado algunas cosas y no os acordáis como está. Por defecto vais a control y le dais a reset. Y de esa manera dándole a save aparecerán todas las opciones que aparecían al principio. Tenemos esto que son como los perfiles. Si tenemos mucha información podemos quitar por ejemplo lo que es las líneas de la ruta. Dejar solamente lo que es la ruta o no poner nada absolutamente. Y así podemos verlo todo mucho mejor. Luego aquí tenemos el nivel de zoom. Se va accediendo a él dando a DMS arriba y abajo. Entonces DMS abajo ahora para tirar hacia atrás. Y veis como tiene un nivel de zoom hasta de 160. Os acercáis y tenéis 5. Si queréis acercaros mucho más tenéis el China Hat hacia adelante. Un toque. Y a partir de ese momento entráis en el modo exponencial 1. En donde podéis moveros libremente con el cursor a la que queda en el centro. No queda ligado solamente a esa parte. Y podéis ver información de mapa mucho más precisa. Le dais otra vez China Hat hacia adelante. Otro toque. Entráis en un modo mucho más avanzado. Mucho más de zoom. Para ver con precisión una determinada zona que hayáis visto y que queréis marcar. China Hat hacia adelante otra vez. Y volvéis al modo anterior. SP off es para mandar datos. Aquí podemos ver latitud-longitud. Para ver la información que nosotros tenemos referenciada. Por ejemplo aquí en este marpoint. Solamente se puede seleccionar aquellas cosas que están creadas. Creado este marpoint. Podemos ver esto en MGRS de grid. O podemos ver en off o latitud-longitud. Aquí está la red. Como hemos dicho anteriormente. Si nosotros por ejemplo tenemos un marpoint que hemos creado con TMS a la derecha. Podemos generar un nuevo punto dándole aquí. A partir de ese punto. Y ahora hemos generado un punto 5. A partir de ese punto que había definido. Luego este de aquí. Es para si nosotros como hemos dicho anteriormente. Damos por ejemplo. Le decimos que kuguliti sea TMS arriba corto. Para hacer un hook. Podemos decir que si hubiese alguien kuguliti. Le tendríamos que decir. Pues mira. Mírame a 15 grados a 8 millas. Ahí estoy yo. Si le ponemos de nosotros hacia ellos. Tendríamos que mirar a 195 rumbo. 8 millas. Si nosotros le damos al bullseye. Le tendríamos que decir. Para ver el bullseye. Tienes que irte a 336. 23 millas. Y para ver la posición con respecto al bullseye. Que este es el importante. Bullse hook. Es 156. 23 millas. Y para ver la posición sobre el cursor. Es hook cursor. La misma para la otra. Sobre este curso. Sobre el otro lado. Y el bullse cursor. Que es muy indicado. Para si nos dan llamadas de bullseye. Podemos referenciar. Llevando esto. Hacia donde nosotros queremos. Si nos dicen por ejemplo. Hemos visto tanques. Bullseye. 0.9.0. 40 millas. Ponemos el modo bullse cursor. Y buscamos. 0.9.0. Por ahí. 40 millas. Ahí está. Entonces tendríamos que dirigirnos ahí. Ahí podemos crear un mark point. Por ejemplo. TMS derecha. Y ahí lo tenemos referenciado. Y podemos poner un speed. Hacia ese punto. Con TMS largo derecha. Y por último tenemos el modo mapa. Lo que hace es sacar diferentes tipos de mapa. Es decir. Si nosotros tenemos el auto. Automáticamente. Cuando nosotros hacemos un zoom. Él va cambiando. Como veis. Son mapas diferentes. ¿Vale? Se adapta a los distintos niveles de mapa que tiene. Pero por algún motivo. Nosotros queremos tener el mismo mapa. Para todos los niveles de zoom. Entonces lo que hacemos es. Ponerlo en manual. Y automáticamente. Cuando nosotros hacemos el zoom. Este mapa. Va a estar siempre el mismo. Evidentemente tendrá sus incongruencias. Pero para eso. Elegimos nosotros el mapa que queremos. ¿Cómo se cambia entre mapas? Se cambia aquí. Con ajustar. ¿Vale? Podemos elegir los diferentes tipos de mapa. Y viene bien porque algunos son políticos. Otros son geográficos. Y pues dan una referencia mucho mejor. En determinado nivel de zoom. Que se quitan automáticamente. También lo que podemos hacer es poner el modo off. Y quitaremos todos los mapas. El CDU es esta calculadora que hay aquí. Es como el FMC de un avión airdiener. En él podemos configurar plan de vuelos. Puntos. Modificar esos puntos. Smart points. Etc. Etc. Porque es bastante complicado verlo aquí. Se puede ver también aquí. Para ello simplemente tenéis que poneros sobre CDU. Es el CDU. Repite. Aquí está. ¿Y cómo se controla? Se controla con esta calculadora. Que si veis. Para escribir. Tenéis que darle a letra. Por ejemplo. Y si queremos poner hola. Tenemos que darle a letra. Luego la H. En este caso es esta de aquí. Dos veces. Luego letra. Luego la O. Uno, dos, tres. Como los móviles antiguos. Si le dais dos veces. Veréis que hay una línea justo debajo. Por lo tanto. Estará siempre escrito. Entonces podéis poner hola. Ya estará siempre activo. No tenéis que darle cada dos por tres. Le dais ahora el espacio. Manolo, ¿no? Ma... Y ahí lo tenéis. O podemos escribir los números correspondientes. Que sean. También están las funciones. Si aquí tenemos unas funciones que son. Sys, Nav, Weapon, Offset, Flyplan y Preview. O lo que sea. Pues nosotros podemos hacer las funciones aquí. Con función. Por ejemplo. Flyplan. Y automáticamente aparecerá el Flyplan aquí. Que tenemos. Entonces es una forma para no tener que estar viendo aquí. Pero a términos de este tutorial. Vamos a venir aquí. Esto es un rotatorio que nos indica. Qué tipo de elementos podemos seleccionar. En este caso. Cuando estamos en Flyplan. Solamente podemos seleccionar aquellos elementos que estén incorporados dentro del plan de vuelo. Que nos han definido anteriormente. Que normalmente vienen marcados por la misión. Y tú no tienes que poner. ¿Vale? Entonces si tiene el plan de vuelo siete puntos. Esos siete puntos son los que podrás manejarte aquí. Tú le das a la línea hacia arriba. Y te podrás ir moviendo por los puntos que están creados. En este caso es el cero. El uno. El dos. El tres. El cuatro. Y ya está. Si nosotros tenemos algún mal point creado. Entonces ese mal point aparecerá. En este caso nosotros tenemos creado un mal point. Pero si nosotros por ejemplo aquí creamos otro mal point con TMS a la derecha. Un C y un D. Hemos creado cuatro. Pues nosotros cule arriba para llevarlo aquí. Podemos guiarnos por B, C, D, A, B, C, D. Los mal point que hayamos creado. Pues entonces podemos movernos por esos mal point. Porque nosotros estamos en mal point. Si no. No podríamos movernos. Porque solamente están en Flyplan. Y misión es una base de datos de todo lo que tiene. Pero no están los mal point. Solamente están. Aparte del cuatro de la misión que termina el cinco. Tenemos los puntos que están guardados en la base de datos. Con la información de los aeropuertos. Para poder ir hasta ellos. Todo lo que haya. En este caso está el 71. Pero se pueden meter 2049 puntos. Y el 2049 siempre es el bullseye. El último. Este aquí es un selector de las páginas que podemos ver. Por ejemplo. Ya he dicho normalmente. Esto se pone en Flyplan. Y esto en Steerpoint. Steerpoint solamente podrá seleccionar información del Steerpoint. Es decir. Del punto al que nos dirigimos. ¿Vale? Que está marcado. Si nosotros queremos acceder a estas funciones. No podremos. Porque estamos en modo Steerpoint. Y si nosotros vamos dándole. Por ejemplo. Aquí. A los distintos puntos que existen en este plan de vuelo. Podremos verlo aquí. Tanto aquí seleccionado. Como aquí. Cuál es la información que tenemos. Con respecto a ese Steerpoint. No de coordenadas. Pero sí de nombre que tiene. El tiempo a la hora que tiene que ser alcanzado. El que nos queda. La elevación a la que está. La orientación a la que está. Si nosotros queremos acceder al Waypoint correspondiente. De este punto. Nos tenemos que meter al Waypoint. Y así accederemos a la información. Que queremos volver de nuevo al Steerpoint. Taca. Taca. Y aquí tenemos el Steerpoint. Si nosotros queremos modificar un Waypoint. Como hemos dicho. Podemos meternos aquí en Waypoint. Y podemos alterar los datos de ese Waypoint. Tanto las coordenadas. Como la elevación. Como el tiempo a la que queremos estar en ese Waypoint. Desire Time of Target. También lo podemos hacer así. Poniéndonos en el Waypoint. Nosotros estamos en Steerpoint. Ponemos en el Waypoint. Y podemos modificar. Si nosotros modificamos con el DMC arriba. Tenemos el hook ahí. Los puntos. Veremos que están cambiando estos puntos. Pero no este punto. El que tenemos que ver. ¿Cómo se modifica este punto? Pues ponemos el número. Del que nosotros queremos modificar. Por ejemplo el 2. Y le damos aquí. Y automáticamente nos mostrará la información del Waypoint 2. ¿Cómo lo modificamos? Con este de aquí. La página de posición. Es nuestra posición. La que tenemos actualmente. Por lo tanto. No solamente si queremos citar la información a alguien. Estoy por estas coordenadas. Y se lo podemos decir a alguien. Tanto en LatLon. Latitude Longitude. Como en Grid. Y si queremos acceder a estas páginas. Estas funciones. Tenemos que venirnos a la función Other. Otro. Waypoint. También podemos acceder a la página Waypoint. Como siempre. Anchor. Que es el Bullseye. En este caso. Por ejemplo. Tenemos Sistema. Y Sistema. Pues tenemos una serie de funciones. Que muchas de ellas no comprendo. Aquí tenemos el EGG. EGG. El EGG. El EGG. El EGG. Inferencial. Podemos alinear. Por ejemplo. Aquí. Hemos tenido problemas de alineamiento. Podemos alinear. Ahí. O alineamiento en altitud. O hacer un trate del alineamiento. Luego tenemos el GPS. Donde está conectado. A que satélites. Etc. Etc. Y luego tenemos el LAST. Este nos sirve para ver la información de vientos. Que nosotros podemos agregar. Pero es un poco complicado. Porque tienes que convertirlo. No puedes meterle el viento a la altitud. Que tú tienes que convertirlo. Hay una página. Que os podéis ir a esta página. Te do Win Correction. Done Right. Y ahí os da la información. De cómo calcular velocidades de viento. Para meterlos en el ACDU. Y esta es la página que lo hace. Luego tenemos aquí. Si nosotros nos vamos a la siguiente página. Esta es para ver la siguiente página. Tenemos el DTS. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe. Es para borrar los Mal Points. Si nosotros damos ese DTS. Y ese DTS Upload. Nosotros hemos creado una serie Mal Points. Y te dirán por ahí que no se puede eliminar. Se pueden crear hasta Z Mal Points. El Z normalmente no se puede crear. Porque es el último. Pero el anterior al Z. Entonces. ¿Cómo borrarlos? Pues nosotros le damos a All Origin Data. O Origin Data Data. Este de aquí. Y automáticamente empezará a parpadear esto. Ahí. Y cuando termine de parpadear. Veréis que estos Mal Points desaparecen. Ahí ya está. Han desaparecido. Ya han terminado. Y no tengáis que tener miedo. Con respecto al plan de vuelo. Porque el plan de vuelo continúa. Ya si habéis creado otro punto. A partir de ese. Ya no sé si se conservará o no. Porque creo que elimina todo. Los puntos posteriores. Esto es todo lo que tiene de origen. Luego tenemos a navegación. Y en navegación podemos poner alineamiento. Esto como hemos dicho anteriormente. El tiempo para poner del año. La fecha. Lo que tenemos. Podemos actualizar nuestra posición. Y proceder. En altitud longitud. Supongo que será inercialmente. Si nosotros por ejemplo. Tenemos algún fallo de motor. O lo que sea. Podemos irnos aquí. A diverge. Y nos indicará. Cuál es el más cercano. Pudiendo seleccionar. Por ejemplo. El 62. Luego tenemos el waypoint. El waypoint. Como he dicho anteriormente. Es. Bueno. Podemos ir a la página de Steelpoint. Que es lo mismo que hacer esto. Anchor point. Para ver la referencia. Del punto de Senaki Colki. Del bullseye. Podemos verlo en el hood. Ese bullseye. Donde estamos ahora. Podemos ver el waypoint. Como hemos dicho anteriormente. Que también se puede ver aquí. O señalando aquí. El waypoint. Y luego front point. Que no sé muy bien para qué existe. Luego tenemos el offset. El offset es para calcular. A partir del punto inicial. Que nosotros queremos. Por ejemplo. Tenemos. Tenemos el punto 2. Lo marcamos. Es el ms1. O cualquier otro punto. Que escribamos. Cobuleti o lo que sea. Nos da información. Entonces. ¿Cuál es el punto que nosotros queremos. De offset? Pues tenemos que meternos aquí. Y decirle. Pues oye. Tiene un rumbo de 0.90. 5 millas. Pues le decimos. 0.9. 0.5. Y podemos crear ese punto. Porque si no. No aparecerá. Lo único que tienes que crear. Es ese punto. Lo creas. Y le pones el nombre que tú quieras. Por ejemplo. 5. Tienes el punto referencia 5. Te vas al waypoint. Te vas al punto número 5. Que tú quieres. Que acabas de crear. Y tiene este nombre. Y le dices. Este es el objetivo. Target. Y lo pones aquí. En misión. Ahí está. Target. Luego haces el flight plan. Y este es el plan de vuelo. Como hemos dicho anteriormente. Podemos hacer que cada vez que pasamos por los puntos. Automáticamente cambie el siguiente. O que lo hacemos manualmente. Si nosotros queremos incluir en el plan de vuelo. Un nuevo punto. Pues simplemente tenemos que meternos aquí. Y modificar ese plan de vuelo. ¿Vale? Entonces. Veremos aquí que tenemos el 1 es el 0. El 2 es el 1. El 3 es el 2. Vamos a la página siguiente. Así tenemos. Hasta el 5 es el 4. Pues el 6. ¿Cuál es? Pues el target. Por ejemplo. Que acabamos de crear ahora. Ahí lo pone automáticamente. Lo ponemos aquí. Y ya tenemos el target. Y veis aquí. Como aparece. Si nosotros nos ponemos en plan de vuelo. Aparece el target. Entonces. ¿Cómo creamos un nuevo plan de vuelo? Si ya lo tenemos este referenciado. Pues muy sencillo. Si le damos aquí. No va a funcionar. ¿Vale? Entonces. Tenemos que escribirle un plan de vuelo. Por ejemplo. Vamos a ponerle plan B. Entonces le damos aquí. Y ahí aparecerá. Si pinchamos aquí. Será el activo. Porque aparece esas dos flechas. Y podemos ponerle que sea auto imán. Pero claro. Este plan de vuelo no tiene absolutamente nada. Tenemos que meternos aquí. Y entonces automáticamente aparecerá el siguiente punto que queremos meter. Por ejemplo. En este caso queremos partir del 0. 0. Que es el aeropuerto inicial. Luego nos queremos ir al 0.3. Y luego nos queremos ir a Batumi. Por ejemplo. A Batumi Next. Si quisiésemos rellenar más. Pues tendríamos que ir a página siguiente. Ya tenemos esto así. Y podemos salir. Vamos aquí. ¿Cómo lo vemos? Porque aquí no se ve el plan de vuelo. Pues nos metemos en Fly Plan. Y automáticamente aparecerá la línea. Nosotros hacemos Soy. Y nos veremos que estamos saliendo del aeropuerto. Vamos al 0.3. Y luego nos vamos al 0.61. Muy fácil. ¿Que queremos volver al otro? Pues simplemente le ponemos el Waypoint 1. Podemos tener varios Waypoints para tener referencia. Por si en caso tenemos que salir. Y tenemos que tener un plan B. Por ejemplo. Como normalmente se suele decir. ¿Qué pasa si por ejemplo nosotros tenemos algún punto y queremos modificarlo? Muchas veces se referencian esos puntos con targets que sabemos que están ahí. Que tenemos que atacar. Y entonces esos puntos van referenciados al sensor de interés. Que es referencia a todos los sensores que tenemos en el avión a esos puntos. Por ejemplo. Si nosotros hacemos Coolie Switch hacia arriba. Marcamos como se nos da interés el HUD. Y con DMC arriba vamos seleccionando el punto 3. Que es donde nos han dicho que tenemos nuestros tanques. Entonces automáticamente se nos ha puesto el SPI. Como podéis ver la tarta en el 3. Entonces este punto tiene una altitud determinada. Si ponemos el TGP en la televisión. Se irá a esa altitud determinada. Entonces vemos que este punto tiene una altitud de 6.562 pies. Por lo tanto se iría al cielo y no podíamos ver. Tendríamos que bajar manualmente. Y ya no estaríamos en el mismo punto referenciado. Entonces tenemos que cambiar esto. ¿Cómo lo cambiamos? Tenemos que irnos al Waypoint. Nos vamos al Waypoint. Y aquí nos sale la información de ese Waypoint. En este caso 6.562 lo queremos cambiar por 0. Escribimos un 0 aquí. Se nos escribe en el Scratch Pad. Y lo ponemos aquí. Y ya está. De tal forma que si nosotros vamos al Waypoint anterior. Veis que estamos cambiando. No se cambia. Tenemos que volver al modo Steer Point. Para ello le damos a función Steer Point. Y automáticamente sí ya seleccionará aquel que tenemos seleccionado. Coinciden los dos. Pues el del seleccionado con el punto que nos está mostrando. Y si vemos el 3. Pues está mostrando que la elevación es 0. Imaginemos que el 4 queremos modificar otra coordenada distinta. Muy bien. Nos vamos aquí. Nos vamos al Waypoint. Queremos que eso sea un punto distinto. Nos hemos equivocado. Es el 4157050. ¿Vale? Entonces lo escribo aquí con el teclado que lo tengo puesto. 4157050. Y lo escribimos aquí. Automáticamente ¿qué ha pasado? Que nos han puesto el punto a la altitud que tiene con respecto al terreno. Porque tiene referencia a una base de datos. Nosotros podemos referenciar con respecto a UTM o latitud, longitud. Si queremos escribir con UTM nosotros tendremos que escribir primeramente las dos primeras letras y luego los 10 dígitos de precisión. Tenemos el Time on Target. El Design on Target. Son las 5.22 por ejemplo. Y queremos llegar a las 0.5 y 32. Entonces le ponemos 0.5. 0.32. 0.0. Enter. Y automáticamente nos aparecerá aquí. Que la velocidad requerida para llegar a ese punto es de 144. Imaginemos que nosotros vamos volando y vemos el lanzamiento de un misil o fuego o humo en alguna parte. Por ejemplo en este pueblo de aquí que tenemos delante. Pues hacemos hoy el HUD y movemos el cursor. Automáticamente nos aparecerá un cursorito que ponemos donde el punto que hemos visto el fuego. Por ejemplo. Y con TMS largo mostrar un SPI que es nuestro sensor donde queremos marcar. Pero claro, este SPI se puede perder. Porque nosotros haciendo un TMS largo hacia atrás se vuelve al punto que tenemos seleccionado. Podemos generar un Mark Point con TMS derecha corto. No se ha generado automáticamente nada aquí. Pero el primer punto si lo tenemos es el punto A. Nosotros con TMS largo a la derecha podemos volver a ese punto en SPI. Y tenemos referenciado los sensores o lo que sea para atacar. Una vez que tenemos este punto, ese Mark Point. Podemos generarlo como un punto 5 aquí. O nos podemos ir aquí a Mark Point. Podemos hacerle un Waypoint aquí. Presionando aquí. Y ya podemos poner un nombre. Y esto es humo. Por ejemplo. Escribimos ese humo. De tal forma que ahora poniéndonos en misión. Porque todavía no está incorporado al plan de vuelo. No se vería. Podemos coger. Y haciendo cool y switch arriba. Lo señalamos. Y damos de mesa arriba. 1, 2, 3, 4. Y el 5 será el humo. El J-S en este avión es algo bastante complicado. Es de hecho el avión más complicado de todos los que existen en DCS. Son varios botones. Y si a la par le ponemos que cada uno de los botones tiene dos pulsaciones distintas. Entonces se complica mucho más. Aunque es cierto que muchas de ellas son repetidas en los diferentes paneles que existen. Estos son los botones que incluyen. En el joystick tenemos el TMS de Tango. Hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. A la derecha suya tenemos el DMS de Delta. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Luego tenemos el CMS que se tratará en contramedidas. Que tiene arriba, abajo, derecha, izquierda. Y presionar. Luego en el Throttle tenemos el China Hat hacia delante. China Hat hacia atrás. Se llama China porque es rojo y tiene pinta como uno de los sombreros de los chinos. Luego el Boat que tenemos hacia delante y hacia atrás. Dos posiciones nada más. Este es el micrófono pero no vamos a tratarlo aquí. Y como el micrófono tenemos otro que es exactamente igual aquí delante. Que tiene arriba, abajo, izquierda, derecha. Siempre he pensado que este avión es uno de los menos intuitivos que hay para manejar el Hotas. Pero eso no es cierto. Tiene su intuitividad. Para ello vamos a ver que este TMS de Tango se refiere a Tango Target. Se refiere normalmente cuando tú quieres poner algún punto que quieres que sea objetivo. Es decir, un Target. Por eso se llama TMS. Y es poner un Target o quitar un Target. Suele ser la función principal suya. El DMS de Display Pantallas en inglés se refiere a las funcionabilidades que tú vas a tener en las pantallas. Ya puede ser incrementar brillo, reducir brillo, pasar a un siguiente Waypoint, etc. Porque te lo representa en la pantalla. El China Hat que es rojo se refiere a sensores. Solamente sensores. Y le estás diciendo que los sensores se vayan hacia un punto o hacia otro. En una dirección u otra. El Boat Switch se refiere a FLIR. Medio es pantalla de televisión. Hacia adelante es un FLIR Black Hot. Y hacia atrás es un White Hot. Caliente negro y caliente blanco en la parte de atrás. Y el Coolie Switch, que es este de aquí, se refiere a los distintos displays que nosotros tenemos en el avión. En el avión disponemos de cuatro displays. Disponemos pantalla izquierda o MFD. Pantalla derecha o MFD derecho. Hood y el casco. Vamos a empezar con el Coolie Switch ya que es nuestro punto de interacción con el avión. Si nosotros queremos manejar las diferentes pantallas, tenemos que hacernos cargo de decir cuál quiero mover. Es decir, quiero mover el Hood, quiero mover esta pantalla, quiero mover esta pantalla o quiero mover esta de aquí. Para ello tiene un indicativo que te dice qué pantalla está activa. Es decir, se llama Sensor of Interest. Es decir, Sensor de Interest Soy. Es aquella pantalla que está activa. En el Hood te lo mostrará con un asterisco. En la pantalla izquierda te lo mostrará con un recuadro. En la pantalla derecha te lo mostrará con otro recuadro. Y en la mira de casco te lo pondrá con un asterisco. Que tú quieres hacer un Sensor de Interest en la pantalla izquierda. Le ponemos el Coolie Switch hacia la izquierda. Largo. Es decir, lo pulsas a la izquierda y lo mantienes presionado. Que tú quieres hacer a la derecha esto, el Sensor de Interest. Pues lo ves, pone aquí Not Soy. Entonces ponemos Coolie Switch, el de antes, a la derecha. Largo. Mantenido. Ahí está. Y podemos soltar cuando ya está. Que queremos hacer el Hood Sensor de Interest para que aparezca el asterisco. Coolie Switch hacia arriba, un toque corto. Ahí está. Y que queremos hacer el Sensor de Interest, el casco. Coolie Switch abajo, corto. ¿Por qué estos son largos y estos cortos y este largo? Porque si nosotros pulsamos corto, lo que nosotros haremos es pasar en diferentes pantallas hacia el lado que estemos apuntando. Pero solamente ese lado. ¿De acuerdo? Entonces si nosotros hacemos Coolie Switch izquierda corto hacia aquí, esto pasará aquí, luego aquí, luego aquí, aquí. Es decir, toquetitos, izquierda. Ahí está, el Maverick. No coge este, el de Clutter, porque el de Clutter es parte de la misma función. Maverick, Loa, DMS, tal. Y para pasar entre pantallas, a la derecha lo mismo, cortos, aquí. Y van a pasar hacia la derecha, tal, 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 tal. Con toques cortos del Coolie Switch a la derecha. Si quiero pasar aquí, no puedo, porque si lo doy Coolie Switch a la izquierda corto, va a moverse este de aquí. Es decir, yo lo doy ahora y no lo ha hecho. ¿De por qué no lo ha hecho? Porque lo ha hecho este. Y lo hace hacia el lado en que está moviéndose. O sea, no puedes invertir. Para volver, para llegar hasta aquí, tienes que ciclar otra vez al Start, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y es por eso, por lo que como existe esa función para pasar rápidamente, porque muchas veces tienes que pasar entre un sensor y otro rápidamente, los cortos están reservados para cambiar pantallas y los largos están reservados para hacer sensor de interés. Pero también tienes los largos de arriba y abajo, tienen una funcionabilidad. Que son, si mantienes largo hacia arriba, tienes el de ver las pantallas. No puedes interactuar con ellas. Y el largo hacia abajo, tienes para ver las estaciones de armamento, pero no puedes interaccionar con ellas. Solamente es para ver cómo funciona el TMS, que es el de TAM, y el de MS en sus funciones básicas. Estos, dependiendo de la pantalla que esté, van a hacer una función u otra. Pero tienen funcionalidades generales que son iguales en todos los displays que tengamos. Y esas son las que nos tenemos que aprender. Y luego, las otras que quedan son características de esa pantalla. El TMS, y el DMS, y el China Hat, sus funciones generales que abarcan a todos los sensores por igual, son las de largas. Es decir, cada uno de estos botones tienen dos funciones como el Coolie Switch. Puede ser arriba corta o arriba larga. ¿Vale? Abajo corta o abajo larga. Es decir, más de un segundo. De pulsación lo mismo, derecha o derecha larga. Etc, etc, etc. Entonces, si nosotros lo que queremos es coger y saber cuáles son las funciones básicas, os diré que son las largas de estos botones las que funcionan por igual a todas. Os diré que en el China Hat, el rojo, son para todos los sensores iguales. Pero en este, casi todos son iguales para todos. Y este son diferentes en salvo a uno. La función más básica y primordial del A10 es atacar blancos. Y por lo tanto, tienes que definir los blancos. En todo momento va a haber un Steer Point. Un Steer Point es el punto al que tú estás yendo. Así, por ejemplo, en este plan de vuelo tenemos Steer Point 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero cada Steer Point siempre va a haber un punto de interés que está asociado a ese Steer Point. Es decir, el punto de interés es el que te interesa. En este caso, por ejemplo, el punto de interés está en el 0. ¿Vale? Porque lleva la tarta esta de tres pisos. Pero tenemos un Steer Point 1 que no tiene el punto de interés. Que no nos estamos fijando en él. Pero existe. El 2 tiene también, es un Steer Point, pero no nos estamos fijando dónde está. Aquí este rombo es dónde están nuestros sensores puestos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nosotros definimos un punto de interés? Es decir, la tarta esta. Lo que se llama el SPI, Sensor Point of Interest. Pues lo definimos con, evidentemente, cuál va a ser. El de los displays. No, porque se refiere a displays. El de los objetivos, el target, el TMS. ¿Y cómo normalmente disparamos una flecha? Hacia adelante. ¿Y cómo nos retiramos de tirar la flecha? Hacia atrás. ¿Vale? Si nosotros vamos a tirar con arco, disparamos hacia adelante. Pues entonces, os digo ya, que los largos son los que se recuerden en todos, en este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quieres hacer un punto de interés en cualquier sensor? Tienes que hacer un TMS largo, ahí, hacia adelante. Que quieres quitar ese sensor de interés de ese punto y devolverlo al punto Steer Point. Porque siempre el sensor de interés va a existir. Siempre la tarta va a existir. Pero tiene que irse a algún lado. Entonces, lo que haces es TMS hacia atrás largo. Recordamos, TMS hacia arriba. Creamos el punto de interés donde tengamos el sensor o el cursor. TMS hacia atrás largo. Luego, retiramos ese speed de ese punto que teníamos y lo devolvemos al Steer Point que esté activo. Eso con respecto al TMS largo. Los cortos, tanto adelante como atrás, son diferentes en cada sensor. No lo vamos a tratar. Pero a la derecha, todas las funciones cortas y largas son iguales en todos los sensores. Por lo tanto, nos quitamos muchas funcionalidades para diferentes sensores. Y por lo tanto, recordar que hacía esto en tal sensor. ¿Qué es TMS a la derecha? Bueno, yo es que soy diestro, pero supongo que a los zurdos les será más importante a la izquierda. Pero a la derecha es como una cosa importante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te marca el TMS es hacerte un punto. Es menos que un Steer Point, porque un Steer Point te sirve para moverte por sitios, para hacer planes de vuelo. Pero un Mark Point es una marca que tú haces en donde esté el sensor. Y eso se hace con el TMS a la derecha corto. Por ejemplo, vamos a verlo aquí, que estemos aquí. Vamos a poner un Mark Point ahí. Y hago, veréis como, fijando como lo hago aquí, el punto aquí y hago esto aquí. Y cuando lo hago a la derecha, se crea un punto. Ahí está. Ese punto se llama A en vez de ir por números, porque es diferente. Está de la A a la Z. Bueno, son los Mark Points, los puntos de marca. Y se hace, como digo, con el TMS corto a la derecha. Y esto igual en todos los sensores. ¿Qué pasa si queremos llevar nuestro punto de interés a ese Mark Point? Simplemente es un punto que está ahí, pero no tiene interés. Simplemente lo hemos creado para luego después. Tenemos que hacer TMS largo a la derecha. Y automáticamente se nos habrá ido la tarta a ese último punto Mark Point. Por lo tanto, lo que hace TMS a la derecha corto es crear un Mark Point, donde esté nuestro sensor o cursor. Y TMS a la derecha largo nos lleva el SPI al último Mark Point que hayamos creado. Evidentemente, si hemos creado varios, te va a decir a cuál quieres llevarlo. Pues, como no sabe cuál, te lo pone al último y listo. Luego tú ya puedes modificar eso. Y luego tenemos TMS izquierda, se refiere a la red que estamos ocupando. Tanto la izquierda corta como la izquierda larga. Izquierda corta. Rápido, como cuando te dice alguien, haz los deberes. Y tú dices, sí, vale, rápido, respuesta corta. Te llega un mensaje, te saldrá aquí un cartelito o aquí que dice mensaje recibido y tú quieres hacer un acknowledge, es decir, comprendido, recibido. Haces TMS izquierda. Aquí no aparece nada porque no hemos recibido ningún mensaje. Pero cuando os aparezca ya veréis cómo es. TMS izquierda. Lo hemos recibido. ¿Vale? TMS izquierda largo. Ya queremos hablar nosotros, ya queremos decir algo. Y como veis aquí, se acaba de poner el SPI on. Estamos transmitiendo a todos donde está nuestra tarta. A todo el vuelo. ¿Vale? Que queremos dejar de hablar. Pues lo volvemos a dar otra vez. Y desaparecerá el SPI on. ¿Ves? TMS largo izquierda. Se pone SPI on. Transmisión. TMS izquierda largo. Lo vuelve a quitar. Y esto igual en todos los sensores donde estemos. El TMS no comparte tantas funciones generales. Pero sí hace algo en particular igual en todos. TMS izquierda. Largo. Te oculta lo que es el sensor de la cabeza. Que muchas veces, como tiene mucha información, pues nos aturulla. Los demás son característicos de cada sensor. Pero he de decir que este sensor no tiene tantas diferencias entre largo y corto. Sino que ejercen la misma función en los dos. Por lo tanto, no hay tanto que acordarse. Y por último, el China Hat son los sensores donde queremos llevarnos el interés. Cortos van a hacer una serie de cosas en diferente a cada uno, como he dicho. Pero los largos aquí van a ser iguales en todos los sensores. Y en este caso, lo que va a hacer es, largo hacia adelante, va a llevar los sensores al SPI, a la tarta. De hecho, si os fijáis, el rombito que teníamos por ahí nos ha ido a la tarta. Y largo hacia atrás va a devolver al punto que tengamos seleccionado. Es decir, en este caso el 0. Vamos a seleccionar otro distinto, por ejemplo el 2. Ahí lo tenemos amarillo. Va a devolver todos los sensores de todo, del Maverick, del TGP, de todo lo que tengamos, al STIRPOINT que tengamos. Es decir, hacia atrás. Es como lo del TMS, pero lo devuelve al STIRPOINT los sensores, no el SPI. ¿De acuerdo? Entonces, hacia atrás, largo, y veréis como se va aquí el rombito. Ahí está. ¿Vale? Cortos son diferentes. Ya lo tenemos y hemos desgranado gran parte de los sensores del JOTAS. Nos queda, por lo tanto, coger y ver qué es lo que hace cada función en cada punto. Coolie Switch hacia arriba, corto, para seleccionar el HUD. Nosotros podemos llevar el pezón que tienen aquí, no en el Coolie Switch, aquí el Throttle 2. Tenemos como una especie de ratón, de mouse, que se le llama mouse, que podemos manejar un determinado cursor. ¿Vale? Entonces, este cursor nos va a ayudar para poner determinada información, donde sea. Vamos a ver los característicos. TMS corto hacia delante, estabilizar. Si vosotros estáis moviendo el avión y se os mueve, resbala con respecto a donde os mueve. Si queréis que estabilice en un punto, le hacéis TMS corto hacia delante y se estabilizará el sensor. TMS corto hacia atrás, entra en los submodos del SPI. Si tiene un submodo, entrará en ese submodo. Si no, también hará como un TMS largo hacia atrás. ¿De acuerdo? Pero no tiene más. Entonces, simplemente los nuevos, estabilización TMS hacia arriba, corto, TMS abajo, submodos del SPI. ¿Qué es lo que hace el DMS? Aquí sí hay una serie de determinadas funciones. DMS corto hacia delante y largo, porque lo va a hacer igual. Aquí, por tanto, se está quitando una serie de funciones. Pasa entre los distintos steer points. Hacia delante, hacia arriba, hacia no sé qué, no sé cuánto, lo que sea. Hacia atrás. Vuelve hacia atrás en los steer points que tengamos marcados. O mark point o lo que tenga referencia. Aquí se ve. DMS derecha a izquierda, el armamento que tengamos. Cicla hacia delante, cicla hacia atrás, el armamento que tengamos. DMS hacia delante, steer points. DMS hacia atrás, steer points. DMS izquierda, armamento. DMS derecha, armamento. Muy sencillo. Y son iguales en los largos y en los cortos. Y luego tenemos los China Hat. Si tenemos el sensor, el China Hat corto hacia delante, lo que te hace es ponerte el Soy, el Maverick. ¿Vale? Ahí está. Y el China corto hacia atrás, lo que te hace es devolverte este punto al bore. Ahí lo tenemos. Imaginemos que se ha perdido por ahí porque se estabiliza. No saben ni dónde siquiera se ha ido. Digo, oye, ¿dónde está el que tengo que buscar? China corto hacia atrás, lo tiene de nuevo. Luego tenemos el TAT. Es decir, la pantalla del mapa, que no tenemos puesto el mapa. ¿Qué es lo que sucede con este? Que si nosotros hacemos un TMS largo para poner un SPI, aquí no podemos poner un SPI. Le estoy haciendo un TMS largo, ¿vale? Y no pone nada. ¿Por qué? Porque el TAT no está preparado para poner un SPI en cualquier marca del mapa que tú tengas. ¿Vale? Porque realmente así es como medida de seguridad no vas a bombardear una escuela. Tienes que referenciarlo visualmente. Tanto aquí, como en un TGP, o como en un Maverick, o como en el sensor de la cabeza. Entonces, para hacer eso, tienes que generar el punto primero. Tiene TMS largo, por ejemplo, al C. Le voy a dar TMS largo y generará nada todavía. ¿Por qué? Porque es otra funcionalidad, como doble seguridad, que tienes que hacer un hook. Nos está dando información con respecto a ese punto, con respecto a nosotros, con respecto al bullseye, con respecto a lo que sea. Información, ¿de acuerdo? Le damos un TMS corto hacia delante y ya está. Ya salimos de aquí. Y TMS corto hacia atrás, quitamos ese hook. Ahora, sí, sobre ese elemento que está hook, que está anclado, podemos hacer un TMS largo y se nos irá la tarta a ese elemento. TMS largo hacia delante, no hace nada. TMS corto hacia delante, hace zoom hacia delante. TMS corto hacia atrás, hace zoom hacia atrás. El largo no hace nada, DMS, o sea que nos quitamos. DMS derecha nos mueve nuestro avión más abajo para tener más referencia visual en lo que estamos viendo hacia delante. DMS derecha otra vez, nos vuelve en el centro. DMS izquierda no hace nada. China corto hacia delante, va a hacer un modo exponencial. De otra forma que podemos entrar y podemos hacer con el DMS hacia delante, hacia atrás, lo que sea, echar para atrás. Va a centrarse el cursor y, por lo tanto, podemos hacer un paneo de donde estamos buscando las cosas, ¿vale? China corto otra vez, entra en el modo 2 y China corto devuelve al modo normal. China hacia atrás, devuelve el cursor al centro. Por ejemplo, si se ha ido hacia cualquier lado, ¿vale? TMS corto hacia delante, pues hace un point. Va ciclando entre los diferentes modos. Aquí tenemos, por ejemplo, un área, punto, TMS corto hacia delante, va cambiando entre área para estabilizar y un point. TMS corto hacia atrás, pues lo quita. TMS hacia delante, largo y corto igual, zoom hacia delante. TMS largo y corto hacia atrás, zoom hacia atrás. TMS derecha, ponemos en modos distintos estos sensores. Y TMS largo a la derecha, lo que hace es llevarte el TGP al punto que tú estés mirando. China corto hacia delante, lo que hace es hacer el modo narrow y wide, pasar entre los dos. Y hacia atrás, lo que hace es un laser search. Es decir, empieza a buscar el laser en todos los sitios. El corto estamos hablando. Luego tenemos el zoom, lo hacemos a parecer con el DMS izquierda largo, pues lo mismo. Donde esté señalando la cruceta hasta el centro, que parece una cruz gamada de estas antiguas, pues por donde tenemos el sensor, TMS largo, creará un SPI. Ah, ya está puesto, ¿vale? ¿De acuerdo? Ah, ese no se lo ha llevado. El DMS hacia delante, lo que te hace es simplemente subir y bajar el brillo, tanto en largo como corto. El DMS hacia la derecha, simplemente largo, como hemos dicho, te lleva al TGP. Y el DMS corto, lo que te hace es pasar por los distintos profiles que hay. Tú puedes definir en esta pantalla de aquí, esta HCMC, qué distintos profiles hay y qué es lo que muestra y oculta. O oculta, oclude o lo que sea, ¿de acuerdo? DMS corto hacia la izquierda, lo que hace aquí es mostrarte o no mostrarte el TGP. Si nosotros nos pusiésemos con el TGP aquí como sensor de interés, ahí, podríamos mover ese TGP y verlo representado en el casco. Para no tener que estar mirando aquí y buscando un determinado objetivo. DMS corto hacia la izquierda, pues te lo quita. Mavericks, DMS corto hacia delante, inicia una búsqueda en el sensor que tiene en 1688 para buscar el Maverick, el láser. DMS corto, lo vuelve a parar en el sitio que sea, pero está el sensor ahí. En el Maverick visual, DMS corto, intenta marcar un punto, DMS corto hacia atrás, lo quita. El DMS hacia arriba, DMS hacia el largo y a la derecha y a la izquierda no hacen absolutamente nada. Si nosotros hacemos DMS largo a la derecha, llevará el sensor del Maverick, si no se sale de Gimbal, hacia el sitio donde estemos mirando. Es decir, ¿lo veis? Ahí está llevándolo. Gimbal Limits, pues no puede. Pero si nosotros vemos un objetivo ahí, él llevará más o menos el sensor hacia ese punto. En el Maverick de televisión, DMS largo a la derecha llevará el sensor hacia el sitio donde nosotros estamos mirando. DMS corto hacia atrás, DMS a la derecha, DMS a la izquierda corto no hacen absolutamente nada. Solamente cuando tú tienes un determinado punto que estás intentando lanzar, el DMS largo lo que te permite es salir de ese modo de selección y puedes seleccionar mientras que presionas DMS largo, permítete moverte. Por ejemplo, si estás ahí y quieres seleccionar algo que está un poco más a la derecha, se queda como magnetizado y no te permite mover bien. Entonces una forma de seleccionar mucho mejor los objetivos es coger y mantener ese DMS largo hacia adelante y ahí te permitirá moverte un pequitín, por ejemplo, imagínate que hay algo ahí, y darle. Entonces ahí ya sí buscar. China corto hacia atrás lo que hace es llevarlo al centro del buscador, resetear el buscador, como hace en este también, por ejemplo, o como hemos hecho que hace aquí el cursor, por lo mismo. China corto hacia adelante no hace nada. China largo hacia adelante lleva, pues lo dicho, el sensor hacia donde esté el speech. En este caso tenemos el BOAT SWITCH. Y el BOAT SWITCH hacia adelante lo que hace es pasar el cursor por los diferentes puntos que hay. Hacia atrás modifica el número. En el MAVERICK, China corto hacia adelante hace una magnificación de su cabeza buscadora. China hacia atrás lo devuelve al BORE, ¿vale? Que estaba al BORE, es decir, el BORE está aquí. ¿De acuerdo? Mirad cómo está aquí abajo. Recordad que tenemos seleccionado el SOI. Hacia atrás lo devuelve ahí al BORE. ¿De acuerdo? Compate aire a aire. TMS arriba corto lo que hará es empezar a buscar en un determinado punto, de tal forma que empiece a hacer unas S, como veis, unos círculos, para buscar a lo largo de ese punto. TMS corto hacia atrás lo que hace es devolverlo, el buscador, hacia su centro. TMS derecha, TMS izquierda no hacen nada. Los TMS no hacen nada en este modo. El China corto hacia adelante empieza una búsqueda diagonal por todo el HUD. Hay una serie de páginas que te referencian qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, yo me hice esta página. Pueden buscar, cargar, por ejemplo, en el tab. Estos son cortos y estos son largos. Este es corto y este es largo. En este caso vamos a tratar las bombas MK82, que como en este caso pueden ser las Air, las que se despliega un pequeño paracaídas. Tenemos aquí en los extremos de las alas. Para realizar el ataque tenemos primeramente que configurar que esté enarmado, el Master Arm, y nos metemos en el DSMS, que es donde tenemos toda la configuración del avión. Como podemos ver tenemos las MK82 puestas en dos diferentes estaciones. La 1 es la de izquierda completamente. Todo sigue así entrando hacia el interior hasta llegar a la 11, que está en el otro extremo del ala derecha. Podéis ver que tenemos la configuración del ala y cuál es su configuración de hardware. La configuración de hardware se define en el inventario. La configuración de software se define en el profile. El hardware se puede alterar en el aire igualmente. La misma bomba puede ser usada con el mismo hardware, pero con diferentes software, con diferentes profiles, perfiles. Así, por ejemplo, nosotros si queremos tocar la configuración hardware de alguna de estas armas, por ejemplo, esta de aquí, la seleccionamos y nos vamos al inventario. La volvemos a seleccionar y tenemos que decir qué tipo de bomba es. Por lo tanto le damos a bomba y es una MK82 Air. Aquí es donde podremos configurar que config fixed high, config fixed low, el high es para tener paracaídas, el low es para no abrir el paracaídas. El planning óptimo y óptimo 1 y óptimo 2 también despliega el paracaídas, pero en diferentes configuraciones, para que vuele más o vuele menos. Si nosotros queremos quitar el paracaídas, le damos a low, pero tenemos que administrarle el low. Si hubiese otro pilón en el otro simétrico, pero está puesto por el TGP en este caso, pues le podríamos haber dado a low simétrico. Ya tenemos puesto la MK82 Air, en este caso por hardware, que este no desplegará el paracaídas y este sí desplegará el paracaídas. Estos dos. Vamos a dejar estos con paracaídas. Vamos a configurar. Volvemos de nuevo al DSMS y vamos a configurar los perfiles. Si no nos metemos, veremos los diferentes perfiles que hay. Al no tener seleccionada ninguna, aparecerá el perfil como el waypoint off. Nosotros podemos coger y seleccionar una de las bombas, por ejemplo, y hacerle un perfil. En este perfil ya automáticamente entra en el perfil que tiene determinada esa bomba. Tenemos que decirle varias características de este perfil. Podemos modificar que sea lanzado por CCIP o CCRP. En cuanto se cambie, ya automáticamente dices que puede salvar. Podemos decirle que sea single, es decir, que lance una sola bomba. Que lance por pares, es decir, que a cada versión del lanzamiento de arma va a lanzar dos bombas. Que sea por ripper single, de tal forma que va a lanzar las bombas, cuántas bombas nosotros le digamos. Por ejemplo, en este caso, si tenemos seis bombas, podemos decir que vivimos aquí seis y decimos aquí seis. ¿Y cuánta distancia va a tener entre esas bombas? Cuatrocientos pies. Y entonces lo que va a hacer en el lanzamiento, manteniendo presión al botón, va a lanzar seis bombas, una detrás de otra, a cuatrocientos pies de separación entre ellas. Si nosotros le decimos ripple pairs, esto lo que hará es lanzar las seis bombas, pero lanzará de dos en dos. De tal forma que en la separación serán, con el anterior abarcaremos seis por cuatro, veinticuatro, dos mil cuatrocientos pies. Y con este abarcaremos tres por cuatro, doce, mil doscientos pies, la mitad, ya que saldrán de dos en dos. Este es nose tail para la espoleta, que sea nariz, cola, nose, cola. Con respecto a aquí, se puede poner cambiar el número de settings. Y tenemos varios settings, como, por ejemplo, la mínima altitud a la que pueden ser lanzadas para que, por ejemplo, si estamos por debajo de esa altitud y puede explotar, pues no nos afecte. Volvemos al anterior, con return, y podemos salvar este perfil, estando por lo tanto el perfil del mismo nombre que tiene aquí, le cambiaría estas opciones. Pero si nosotros no queremos cambiar esas opciones y queremos preservarlo, porque a lo mejor nos interesa lanzar de una en una así rápidamente, ¿vale? Podemos generar el nombre del perfil. Por lo tanto, vamos a ponerle, por ejemplo, el perfil mk2, por ejemplo, y le describimos aquí, en new. Automáticamente aparece como mk2 y lo salvamos. Si os fijáis, nosotros hemos creado un nuevo perfil del mk2 que está activo porque es el blanco, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos metamos en esta bomba, será el perfil activo. Y podemos ver que se ha conservado todos los datos. Si nosotros nos movemos arriba, al perfil del mk82, veréis como todavía sigue conservando los perfiles antiguos. Nos vamos aquí y con el dms derecho e izquierdo podemos seleccionar los diferentes profiles, no las armas. Entonces, aquí, por ejemplo, seleccionamos hasta que hagamos el mk2 que hemos hecho nuevo, que entonces ahí aparecerá. Y aquí vemos que está saliendo de una estación 2 y aquí de la 9-3. Es decir, si nosotros queremos seleccionar 6, pues evidentemente la 2 no puede ser la anterior porque solamente hay un arma, una bomba. Y aquí hay 6 armas entre las dos estaciones. Si nosotros no queremos que aparezca ese perfil, por ejemplo, el perfil del mk82, en un determinado momento, en ese dms a derecha e izquierda en el HUD, simplemente tenemos que decirle que sea off este perfil. De tal manera, a la derecha, y veréis como ya no aparece el mk82, sino el mk2 que hemos creado. Y aquí veréis como está marcado, que es lo que hace. Es un Ripple Single con cantidad 6 y 400. Entonces, ya sí podríamos lanzar. Lo único que tenemos que hacer ahora es proceder a lanzamiento. Estamos en el modo CCIP, entonces aparece una línea descontinua, y abajo de esa línea descontinua aparecerá la PIPER. Ahí se forma en continua, ya aparece la PIPER. Y lanzamos. Tenemos abertado el botón. ¿Vale? Y ahí está. Las CBU son estas que son un poco más ronditas de punta, que están ahí, que son 4. Hacen lo mismo exactamente todas. Estas tienen como unas pequeñas de cápsulas que salen, saltan y buscan objetivos en el aire. La única diferencia que existe entre los diferentes modelos, las CBU105 van por inercial y las CBU9787 van por normal, es decir, por caída libre. Unas se dirigen al punto que tú marcas y tienen un alineamiento y otras que van por caída libre. Para ver el perfil, simplemente nos metemos en el, por ejemplo, vamos a ver esta. Vamos a lanzar las dos, CBU105. Vamos al inventario, señalamos, es una CBU, a 105. Y entonces tenemos aquí la altura a la que se procede a abrirse lo que es el pilón, es decir, la zona de descarga. Para luego que el que empiece a buscar, él bajará abajo, subirán de nuevo con un cohete y buscarán. Pero esta es la zona en que se despliega todo. Vale, para que esto no sea así y no tarde mucho y no se muevan los tanques, vamos a bajarlo, por ejemplo, a 1800 a 900 pies. Y entonces le damos lo asimétrico para cargar en los CPU. Una vez que ya tenemos hecho esto, simplemente le damos a Start y volvemos de nuevo. Entonces, una vez que tenemos esto, eso así, seleccionamos el arma, las dos, y nos vamos al profile. Y en el profile aparecerá el que tiene por defecto. No vamos a crear ninguno, vamos a crear este automáticamente, CBU105. En este caso nada más de dejar lanzar uno. Espoleta, solamente puede ser un austero, no hay más. Y podemos hacer CCRP, o sea que no podemos hacer mucho más. En cambiar los perfiles, estos no se pueden cambiar. En otra manera de poderlos cambiar, este sí puede cambiar la mínima actitud a la que se tiene que lanzar. Y ya salvamos. De esa manera, ya, el perfil del CBU105 ha quedado salvado. Ahora lo único que tenemos que hacer es, veis que tenemos aquí CCRP Invalid, ¿de acuerdo? ¿Por qué pone CCRP Invalid? Porque no hemos definido un punto de creación. Para definir este punto de creación donde vamos a lanzar, se pueden hacer de varias maneras. Bajamos el punto y definimos aquí, por ejemplo, un SPI. Ya sabéis, TMS largo hacia arriba. Ya hemos definido el SPI y automáticamente se genera. Otro método, un TGP, ¿vale? Ahí está la Kubernetes, lo marcamos aquí y decimos, pues queremos que sea esto, este punto. Todavía no lo tenemos porque he hecho un TMS corto. Si hago un TMS largo, defino el SPI y automáticamente, ahí está. Más o menos, no tiene que ser muy preciso porque es la zona, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en no moverlo porque si lo movemos, la fastidiamos. La mejor manera para no moverlo es, damos CULY SWITCH hacia abajo, por ejemplo, y ahí de esa manera ya no moveremos absolutamente nada para quitarnos del sensor de interés. Ahí estamos volando y nos sale uno de los elementos del CCRP que aparece ahí de repente a la izquierda un rango de lanzamiento. Llevamos el vector velocidad en el horizontal y nos ponemos más o menos en el centro. Y salen un rango. No llega, medio llega y aquí llega. Y aquí se pasa, ahí ya podemos lanzar, ahí ya pone MAN RELEASE. Y nosotros lo único que hacemos es ponemos el TMS para ver cuándo hemos lanzado y lanzamos una de ellas. Vamos a lanzar en el siguiente. Dos almas por el precio de una. Y empieza a lanzar. Empieza a buscar, a tener buscador y empieza, lo veis ahí están los parques desde el fondo. Como veis es un arma muy mortífera contra blancos incluso dispersos. Las CBU-97. En este caso el modo es el estándar del CCRP del A10. Se aparecen dos líneas y tenemos que juntarlas en las dos líneas. No aparece un rango, simplemente cuando esté cercano aparecerá un contador y empezará a bajar esa bola como si fuese la de las campanadas de Nochevieja. Tenemos que mantener apreciado el botón del lanzamiento del arma. Cuanto más centrado lo llevamos, pero muy sensible, pues mejor. Ahí está, falta 21 segundos, lo pone ahí, lo veis arriba. Cuando falten 10, mantenemos presionado el botón. Y este es el lanzamiento CCRP de cualquier arma CCRP. Ahí está, mantenemos presionado. Cuando llega abajo del todo, se solta el arma. Lanzamiento. Esta no va dirigida, como la anterior, en plan inercial, sino que lo que hace es dirigirse más o menos al punto del calculador por CCRP. Ahí están cayendo las bombetas. Vieran hacia arriba y buscarán sus objetivos. Para manejar estas armas, nos metemos como siempre aquí, en el inventario, y está aquí. En este caso la tenemos en el centro, como hemos dicho anteriormente. Cogemos y, para modificar el hardware, seleccionamos la que es, y luego es un GBU, y en este caso un 10. Entonces aquí nos metemos y podemos modificar el código láser. ¿Cómo? Pues metiendo el código. 1, 5, 8, 8. Hay un rango de códigos, o sea, a lo mejor no todos son aceptados, ¿de acuerdo? 1, 5, 8, 8. Y ya tenemos puesto el código, y le damos el load, para que lo cargue. Y nos vamos aquí. Y automáticamente, como veis, tiene el 1, 5, 8, 8. Ahora nos metemos en el profile. En el profile buscamos el profile del GBU10. Ahí está. Y le damos el view profile. Entonces podemos modificar que sean single part, ripple, como el otro, como las bombas tontas. Podemos dejar uno. Nose tail, la espoleta, tail. Y vamos a cambiarle aquí a CCRP. Nos metemos aquí en change settings. Y en change settings nos aparece un montón de opciones, de las cuales nos interesan solamente dos por ahora. Vamos a modificar esos. El laser time, es decir, el tiempo que va a estar el autolaserado. En este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, 10 segundos. Ahí lo escribimos 10 y lo ponemos aquí. Y luego, si queremos que sea autolaser, on o off. Le decimos que sea en on. Y salvamos. Si salvamos, tenemos que volver de nuevo aquí, a la pantalla, si queremos modificar alguna cosa más. Como veis, ya está puesto esos 10 segundos. Tenemos la zona en cómo vamos a salir una vez lanzado. Si vamos a hacer una subida o un giro. O ninguno. Entonces nos lo vamos a dejar en subida. Este es el tiempo que deseamos que la bomba esté volando. Si le ponemos cero, pues es lo que sea. Si le ponemos 10 segundos, él tratará de hacer los cálculos aproximados para que la bomba solamente vuele 10 segundos. Esta es la mínima altitud que queremos que recorra la bomba. Por lo tanto, esto tiene que tener cuidado. Porque muchas veces estas bombas, pues a lo mejor si no cumple esa altitud, no se lanzan. Ya hemos dicho el laser time. Esto es cómo queremos que sea la solución de la bomba. Si sea balística o sea estándar. Es decir, que sea óptima. Luego, autolaser stand on, ripple, esto es como en mil unidades, que queremos que haya una modificación sobre el punto que estamos calculando. En este caso nosotros no queremos ninguna modificación, por lo tanto lo dejamos tal cual. Tanto en horizontal como en vertical. E-jet es el tiempo que va a tardar en salir del rack. Estos son tiempos de salida del rack. Lo salvamos y volvemos al punto y se lo señalamos. Y ahora vamos a poner lo que es el TGP para seleccionar nuestro blanco. Vamos al TGP, nos vamos a aire y tierra. Tenemos que hacer sensor de interés este. Ahora bajamos esto, este triangulito, hasta la parte de aquí y ahí lo vemos. Hemos puesto, en este caso, Watt Switch hacia atrás para ver blanco o caliente. Hacemos un China Hat hacia delante cortito para verle en narrow. Seleccionamos IDMS hacia arriba para marcar. Seleccionamos el punto. Si nosotros no hemos modificado el láser, veremos que hay un láser code mismatch. Es decir, está marcándolo aquí. Tenemos que modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? Pues nos vamos a control y nos vamos al láser. Le ponemos 1588 y lo ponemos aquí en láser. Porque el otro es el del buscador y ya automáticamente ya estará presente uno y otro. Si no aparece el CCRP, porque tiene varios portfiles, lo que tenéis que hacer es ciclar en el DMS derecha hasta que aparezca. Ahí está. Aparece como CCRP. ¿CCRP Invalid? ¿Por qué? Porque no hemos señalado todavía el punto donde va a ir el láser. Entonces tenemos que hacer un TMS largo y automáticamente aparecerá el sensor aquí donde tiene que ser. Nos ponemos en el perfil, está en CCRP, está en 10 segundos y está en el autorase en ON. Por lo tanto, como queremos ver este perfil así y ver si está bien todo configurado y queremos ver cuando se ha lanzado la bomba, pues le damos a Curie Switch hacia abajo largo y veremos a ver en todo momento si soltamos. Y si lo ponemos, vemos el perfil y la bomba se ha salido o no ha salido. 20 segundos. Se equivocan uno mucho con respecto a las dos líneas, no sabes cuál está a la derecha y a la izquierda. Mantenemos presionado. Si fuese en diferente color sería más fácil. Lanzamiento. Probamos. Vemos que ha salido la bomba. Ponemos y tiramos hacia atrás para que haga el autolaser. Ahí está volando la bomba y en teoría tendrá que empezar a lasear él automáticamente. Ahí está. Si nosotros no hemos puesto que autolasee, nosotros podemos hacer que lasee al pinky switch, que es el nose wheel steering, para que, como veis, empiece a parpadear la P como laseando en ese momento. Y en este caso es un toque y un toque para cerrar porque está puesto así de esta manera. Si nosotros le ponemos aquí latch off, tenemos que mantener presionado. Al momento que soltemos, deja de lasear. Ten en lo presente porque se quema el láser. Si nosotros estamos de noche, este láser que nosotros podemos lanzar puede ser, evidentemente, para lanzar un láser en este punto de aquí, por ejemplo. Y nos marca la distancia aquí. O podemos cambiar esto como IR, de tal forma que lanzará un IR que nosotros podemos ver, si nos ponemos la gafa de versión nocturna, ahí está lanzando, desde la posición del TGP hacia el punto donde nosotros estamos viendo el objetivo para que lo vean otros aliados. Si tienen configurado la frecuencia del láser. Nosotros podemos cambiar S y R con el DMS corto a la derecha, como hemos dicho anteriormente, a both para que sean los dos, o a láser para que sea solamente un láser. Y veis que está el láser ahí. ¿No veis ahí el láser, el puntero del láser? Y se efectuará ese cambio cuando nosotros dejemos de emitir. Continuamos de noche y lo que vamos a introducir aquí son las LOO. Son unos cohetes que se lanzan y que son bengalas para operaciones nocturnas iluminando a nuestros soldados. Entonces, lo que tenemos que hacer, nos vamos al DMS y seleccionamos el LOO. Y dentro de los parámetros del LOO, da igual lo que nosotros le veamos en inventario, si queremos modificarlo aquí, tendría que ser el FLARE y tenemos el del LOO ahí. No podemos hacer mucho más que poner aquí el FF FLARE, la distancia entre FLARE supongo, para que a la hora de lanzarlos tenga una distancia mayor entre ellas. Lo ponemos así y le ponemos el LOO y nos vamos al inventario. Tenemos que se pueden lanzar por pares si tenemos pares, pero en este caso tenemos single. Y el único que se puede mandar es por CCRP, aunque suene un poco raro, es CCRP. Y luego después tenemos altitud sobre el target, pero no he visto modificación ninguna. 4000 para lanzamiento, es un modo CCRP, como digo, tenéis que ver que esté seleccionado con DMS a la derecha el LOO. Ahí está, ahí como dice, es un CCRP inválido. Para ello nos vamos aquí al TGP, marcamos hacia abajo hasta que nosotros veamos la X de Cubility. Si no lo vemos, evidentemente, con el FLIR y ahí lo tenemos. Señalamos con DMS arriba y largo, un punto, y ya automáticamente sin tener que hacer POINT ni nada. Si vemos que esto es muy low, ocultamos un poquito así, bajamos la intensidad. Entonces yo lo que he encontrado, bueno, para iluminar, es a partir de 4000 pies sobre el terreno, empieza a iluminar bien. Si no, va a ser una pérdida de tiempo, todas las bengalas que no pueden iluminar el suelo porque están muy altas. Entonces lo que hacemos es bajar, 4000, ahí está, 20 segundos. Y aquí no tenemos que mantener presionado, cada impulso es un lanzamiento. Pero lo que nos está indicando más o menos en la zona, que estamos barriendo sobre ese punto los segundos. Entonces cuando sean 10 segundos, somos 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Ponemos el piloto automático y lo vemos, ahí están, con sus paraqueídas, y ahí están, empiezan a iluminar. Entonces es muy interesante ponerlos en este caso así, porque es cuando empiezan a iluminar y por lo tanto los soldados pueden ver más o menos. Y en este caso abarcamos una buena iluminación del campo de batalla. Cuando toque el suelo, pues ya se deja la iluminar. Entonces podríamos iluminar incluso hasta 5000. Las J-AN son estas bombas que están aquí, que son verdes y blancas. Son bombas guiadas por GPS para impactar sobre una determinada posición que nosotros conozcamos de antemano o que podemos marcar con el TGP. Para ello lo que tenemos que hacer es primeramente configurar esa bomba. Nos vamos al DSMS y son las GBU31 por GPS. Y en el inventario nosotros podemos verlas como GBU31 y tendremos las opciones que están aquí, que no hay mucho que tocar. Luego en Profiles tenemos lo que es la GBU31 y tenemos modo CCP nada más y esto de aquí, que no se pueden alterar nada. Y aquí si se pueden alterar estas opciones de aquí, podemos decirle desde donde queremos que incida el ataque, es decir, la bomba caiga desde qué ángulo. Vamos a ponerle por ejemplo 270 hacia el oeste y por ejemplo que tenga un impacto de 45 grados para evitar cualquier tipo de árboles o lo que sea. Veis que tenemos un punto ID que es el target, Waypoint ID. Para ello tenemos que definir un target y tenemos que conocer dónde está la posición. Nos vamos a F10 en este caso o no lo han pasado anteriormente en misión. Y con Alt, Izquierda, Y vamos pasando formatos hasta por ejemplo coger el grid, el grid este de aquí. Entonces señalamos, nos vamos aquí y nos ponemos en modo Waypoint y en modo misión para poder apuntar lo que sea que no esté dentro del flight plan. Nos vamos al CDU y entramos en la página del Waypoint. Generamos un nuevo Waypoint 2. Este Waypoint 2 tendrá las mismas coordenadas que el Waypoint 1 pero lo podemos alterar. Podemos hacerlo en latitud-longitud teniendo que coger estas coordenadas con decimal o como hemos dicho el grid. Ponemos el UTM que es el grid, modo grid y le tenemos que escribir GG. O sea escribimos aquí GG y luego con los números 3230436 todo junto 001 y lo escribimos aquí. Y automáticamente lo ha puesto a la altitud correspondiente. Y le vamos a poner un nombre a este Waypoint escribiendo con el teclado pues objetivo por ejemplo. Y lo ponemos aquí y ya tenemos creado el Waypoint. Escribimos objetivo, objetivo y automáticamente lo rellena porque no existe otra cosa que sea igual y lo ponemos aquí. Objetivo. Una vez que tenemos hecho esto ya podemos seleccionarlo aquí. Si veis estamos en la GBO31 vamos a darle a return y le vamos a poner uno nuevo, un nuevo profile. En este caso le vamos a llamar patata y lo ponemos en new y lo salvamos. Y patata es la que tenemos cogido. Si fuésemos con DMS derecha a GBO31 cogeríamos la de por defecto. Pero nosotros queremos coger la patata. Es mejor normalmente generar perfiles porque a veces se sobrescribe o no lo guarda bien. Si veis aquí tenemos un CCRP invariable. Eso es porque tenemos seleccionado el Waypoint 1. Tenemos que seleccionar el Waypoint correspondiente de objetivo. Que como veis entre el Waypoint 1 aquí y el Waypoint objetivo se altera las posiciones de lanzamiento. Este es el rango de lanzamiento ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner objetivo y vamos a ir hacia allá. ¿Qué es lo que sucede ahora? Veis que tenemos el rango que es minúsculo con respecto a lo que es el Q. Podríamos lanzar ahora pero habría muchas posibilidades de fallar. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo ese rumbo 270 que tendríamos que tener. Si no hubiésemos puesto nada hubiésemos podido lanzar ya. Podríamos lanzar ya y a lo mejor la bomba podría incidir bien. Porque estamos más o menos muy cerca del objetivo. Pero puede fallar. Entonces la mejor forma es alejarnos y atacar desde la parte que sea que nosotros queremos atacar. Del este hacia el oeste. Ahí tenemos el objetivo. Y vamos a irnos a rumbo 270. Para ello tenemos que irnos más a la izquierda. Vamos a ver cuándo nuestra cabeza está en rumbo 270. Lo podemos ver el número de arriba. 260. Podemos empezar a girar. Y ahí tenemos el objetivo. Aceleramos. Pongo lo máximo que podemos para que coja velocidad el arma. Como veis todavía el HUD está muy lejos y no está marcado. Ahí aparece el rango ya bien. Aparece en man release. Lanzamiento. Lanzado. En ti. Ahí está volando. Cambio el objetivo. Correcto. ¿Qué sucede si por ejemplo nosotros lanzamos el arma que tiene que lanzar con un 270 desde esta posición? Veis como trata de intentar ir por el ángulo cogiendo la derecha. Por eso hay que ayudarle. Pero claro, ya no tiene energía suficiente. Y cae. Irremediablemente. Tenemos en este caso dos tipos de cohetes. Tenemos que irnos al DMS. Seleccionar los cohetes que nosotros queremos. En este caso los de la izquierda. Vale, los 51 son HE de alto explosivo. Lo que tenemos podemos lanzar en CCRP. Aunque parezca raro. Y en CCIP. Y tenemos mínima altitud. Si queremos variar un poco la retícula. Ponemos el M51. Automáticamente aparece ahí una Piper. Vamos a hacer replay el quantity. Vamos a ponerle a lanzarle aquí todo Dios. Por ejemplo, de dos en dos cada uno. Ahí está. Save. Y cuando veáis que empieza a disminuir el rango. Ahí es cuando ya podemos disparar. Lanzar de dos en dos. Vale. Y luego disponemos de las de fósforo. La 156. Ahí veis que hace blanco. Porque no está indicado para estos menesteres. Porque lo que hace es lanzar fósforo para infantería. Por ejemplo. Vamos a ver los cohetes guiados por láser. Son esos que tenemos ahí que sobresalen. Para ello lo que tenemos que hacer primeramente es poner un TGP. O no lo tiene que lasear alguien distinto. Ponemos un punto. Y ahí estemos. Cogemos el DMS. Y ponemos los 282L. Vamos a coger estos de aquí para que sean simétricos. Señalamos el que queremos. Nos vamos al inventario. Queremos que para enviar el láser. Señalamos el otra vez. Decimos que es un rocket. El 282L. Vale. Y aquí señalamos otra vez 282L. Ahí está. Y aquí tenemos el láser code. 1588 por ejemplo para cambiarle. Y se lo ponemos ahí. Entonces lo cambiamos en simétrico. Ahí está. Y en estadística. Y ahí tenemos 1588. 1588. Lo vamos aquí. Y nos vamos a control. Y le ganamos el código a 1588. Y se lo ponemos en el láser. Una vez que lo hemos señalado. Lo marcamos. Lo marcamos. Y tenemos el DM28L aquí marcado en el HUD. Este es CIP. Por lo tanto más o menos dirigimos hacia la zona del objetivo donde queremos que llegue. 2 millas. Hacemos láser. Ahí está laseando. Y lanzamos. 1, 2, 3, 4. Ahí está dirigiendo el objetivo. Y directo. Maravilloso. Madrex de láser. Ese que tenemos ahí abandonadito. En la izquierda. Tenemos que poner el TGP. Porque tenemos que lasear. ¿Vale? Y vamos a ponerle un código. Vamos a hacer el SOI. Con el QLi switch a la derecha largo. Lo ponemos viendo el HUD. Ahí en la X de Kubuleti. Marcamos. Lo ponemos con el Watt switch hacia atrás. White hot. Tenemos China Hat hacia adelante para acercarnos. Y DMS adelante para acercarnos más. Con el zoom. Seleccionamos un objetivo. Y TMS arriba corto. Para tener un point. No hace falta un speed. Nos vamos al DMS. Y tenemos el del láser. Que es este caso de aquí. El AGM65L. Con su código láser en stand-by. Ponemos aquí. Y nos vamos al inventario. Le damos aquí. Y le decimos que es un misil. Que es un AGM65L. Cuyo código es este. Le vamos a poner el 1588. Se lo ponemos. Porque lo hemos escrito anteriormente aquí. Y le cargamos. Solamente uno. Ahí tenemos 1588. Tenemos que irnos aquí. Y cambiar el código para que coincidan. 1588. Y se lo ponemos aquí. ¿Vale? Le dejamos en LATSON. Para que solamente sea. Pulsando en los urbiles. Tiene una vez. Y emita el láser continuamente. ¿Vale? Vamos aquí. Status. Y nos ponemos en AGM65. Le damos el profile. Del láser. Y tenemos que lanzarlo en CCRP. O CCIP. ¿De acuerdo? Lo lanzamos en CCIP. Single pares. Lo que sea. Nada más tenemos uno. Fuera. Launcher. No tenemos nada más que opciones. Entre mínima altitud. Y punto. No hay nada más. En DMS. Y lo ponemos así. Está puesto también el Maverick aquí. Y nos vamos a la página de Maverick. Y en la página de Maverick. Veremos aquí. Lo que es el Maverick en sí. Si esto hubiese sido. Un código. 1. 6. 8. 8. Podríamos cambiarlo con el. Con BOTSWITCH. Vamos usando por los números. BOTSWITCH. Hacia atrás. Vamos cambiando los números. Una vez que lo tenemos. Simplemente tenemos que. Emitir láser. Para ello. Nos vamos a darle. No hace falta que sea. Sensor de interés. Pero vamos a terminar de emitir. Porque le vamos a hacer aquí. Un TMS. Arriba corto. Para que empiece a buscar. Ahí está empezando a buscar el láser. No lo encuentra. Porque no está emitiendo. Si nosotros le damos a emitir. Con el NOSWILL STEELING. Él lo pillará. Ahí lo acaba de pillar. ¿De acuerdo? Una vez que lo tenemos. En objetivo. Tenemos un rango. Lanzamiento. Y nos olvidamos. Pero tenemos que seguir laseando. Evidentemente. Cuidado porque tenemos que seguir laseando. Laseamos. Laseamos. En todo momento. No dejamos de lasear. ¡Bum! ¡Shack! Ahí está. Mavericks normales. De televisión. Lo de IR. ¿De acuerdo? Ahí los tenéis. Los tres que están agrupados. Vamos a hacer métodos. Solamente Maverick. Al principio. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos aquí. DMS. Y los seleccionamos. En este caso son estos. Los que tienen tres. Está marcado. Ahí está. El inventario. Nosotros podemos seleccionar. Y podemos darle a misiles. Y el que sea. En este caso creo que era el D. ¿Vale? Da igual el que sea. No tenemos ninguna opción a elegir. Echamos para atrás. Return. Return. Status. Ahí está. Nos ponemos dentro. En Maverick. Y damos el profile. El profile ves que lo lanzamos por CCIP o CCRP. Según sea. Y aquí tenemos la mínima altitud. Lo mismo de siempre. Vamos aquí al Maverick. Y lo ponemos aquí. Tenemos Maverick. Que hacemos sensor de interés con Coolie Switch a la izquierda largo. ¿Cómo hacemos para llevar los sensores a donde queremos llevarlo? Una de dos. O miramos aquí en la pantalla. ¿Veis ese círculo como esa especie de diana? ¿De acuerdo? Como una mira telescópica. Pues podemos manejarlo hacia abajo. Cuando esté cerca ya lo tenemos por ahí. ¿De acuerdo? Ya ha encontrado el algo. Subimos. Misma manera. De hecho si lo tenemos en otro lado para llevarlo al borde. China Hat hacia atrás. Y lo llevamos al borde donde estaba. ¿De acuerdo? Segunda manera. Podemos coger hacia arriba. ¿Vale? Lo tenemos nosotros marcado. Llevamos el puntero hacia el sitio donde queremos. Y marcamos un SPI. SPI marcado. ¿De acuerdo? Nos vamos al Maverick. Y le hacemos China Hat hacia adelante largo. Y se irán todos los sensores de todo. Hace ya. Ahí está. Llevado. ¿De acuerdo? Una vez que lo tenemos. Ya estamos ahí. Ya podríamos ver más o menos lo que hay. ¿Cómo se maneja este Maverick? Le hacemos un China Hat hacia adelante corto. Y hacemos un zoom. ¿Vale? Así vemos mejor. Slew. Esto es conforme cómo va a estar este Maverick estabilizado o no. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo. Si tenéis aquí, tenéis el Slew. Esto es para llevar el control. Lo sensible que sea el ratón. ¿Vale? Vamos a ponerle a un Slew de 1. A la hora de hacer un TMS. Él estabilizará. Y nosotros buscamos un blanco. Vamos a buscar un blanco. No queremos ese. Damos DMS arriba. Largo. Mantenido. Ahí está. Podemos lanzar. Lanzamiento. Y él automáticamente. Nos olvidamos. Estamos viendo otro. Estamos viendo la cámara de otro Maverick. Si no, no tendríamos cámara. Podemos ver a partir de aquí. Ahí está. Shark. Pero ese método es un poco complicado. Te puedes ir a G. Ponemos en FLIR. Hacemos Cully Switch a la derecha largo. Y marcamos. Buscamos con China Hat hacia adelante. Corto. Y DMS. Marcamos el que queremos. Ponemos este aquí. El primero. DMS largo. Alante. ¿De acuerdo? Para hacer un SPI. Hemos hecho un SPI. Que si nosotros lo vemos aquí en el tag. Veremos que está ahí. Ahí está la tarta. Nos vamos al Maverick. Y lo único que tenemos que hacer es. Una vez seleccionado el SOI. Tenemos que hacerle. No está señalando en ese punto. Está señalando en otro punto totalmente diferente. China Hat. Hacia adelante. Largo. Para que se lleven los sensores hacia el SPI. Que está aquí. Le damos. Y automáticamente lo pone. ¿Vale? Entonces. Lo que hacemos es. Tenemos China Hat hacia adelante. Corto. Y le damos un TMS. No. Ese no es el que queremos. Porque se nos ha puesto atrás. TMS largo hacia adelante. Hacia adelante. Y soltamos. Ahí. Ya lo tenemos. Por lo tanto. Podemos disparar. Fuego. Que no aparece. No. No aparece. ¿Por qué? Porque no hemos puesto el Maverick. Rápidamente. TMS a la derecha. Hasta que aparezca el Maverick. Ahí está. Y ahora. Sí podemos. ¿De acuerdo? Lanzamiento. Le dará tiempo. Estábamos dentro del margen. Y aquí lo podemos ver. Se nos ha ido. No. Se nos ha ido el SPI a tomar por culo. No. Pero lo ha marcado. Bien. Ahí está. Ahí está. Porque no va el SPI. El sensor está en el SPI. Pero luego tienes que seleccionarlo. Y por lo tanto. Sí lo ha derribado. Aunque. ¿Veis como se nos ha ido el SPI? Otro punto porque lo hemos tocado. Lo hemos movido con el. Lo que sea el punto. Pues. En este caso. No lo ha respetado. Porque el sensor del Maverick. Lo tenía bloqueado. Que eso es lo importante. Pero evidentemente. Lo que es más famoso del A10. Es por su cañón. Este señorito de ahí adelante. Entonces. ¿Cómo se pone este cañón? Pues. Le das toques. Al modo. Que tienes el botón a la derecha del joystick. Y ahí está. Nosotros podemos poner. Que este arma. Tiene que estar armada aquí. Gunpack. Si no. Esto no lo hará. Y lo único que tenemos que hacer. Es llevarnos la Piper hacia allá. Ahí está. Parece la Piper. A izquierda. Podemos ver el marcador de las balas. Que nos quedan. 1150. Podéis ver dos puntos. Uno son los puntos. Entre medio. Tenemos que poner los dos. O sea. En la zona de dispersión. De las balas. Cuando tengamos rango. Empezará a bajar el radio. Y entonces podemos disparar. Estos dos puntos. Se van a ir uniendo. Conforme nos vayamos acercando. Se hace con el gatillo. No con el de lanzamiento de armas. Ahí está. Pull up. Pull up. Y ahí está. Tienes que meterle una buena ráfaga. Porque si no. Depende del blindaje. Evidentemente del. El armamento. Aire. Aire. Para nosotros ponernos en el modo aire aire. Tenemos que poner el master mode. Que está en la derecha. Del justy. En la parte de arriba. Y mantenerlo apretado. Si nosotros pasamos toque a toque. Vamos pasando por las diferentes opciones que hay. Ya digo. Que si ponéis. Mantenerse apretado. Entramos en el modo aire aire. El modo aire aire. Evidentemente este avión no es un caza. Tenemos aquí dos si de winder. Y otros dos. Podemos tener hasta cuatro. Lo único que tenéis que hacer. Es llevar ese punto. Hacia donde detecte calor. Ahí está. O por ejemplo. Nosotros teniendo así. Podemos hacerle un TMS hacia arriba. Si es hoy. Y empezará a buscar. Y ahí se quedará enganchado. Si le damos TMS hacia atrás. Y volverá de nuevo. Si hacemos un China hat hacia delante. Empezará a buscar. Por todo lo que es el HUD. Pero puede tardar un tiempo. Vamos a hacer otra vez de nuevo. Para que veáis. Como tarda más. Porque se va yendo a diferentes zonas. Lo mejor. Desde luego. No ves. Me ha ido a la izquierda. Se ha ido por allí. Y volverá. Lo mejor es hacer un TMS hacia delante. Cuando estamos cerca. Ahí está. Ahí lo tenemos bloqueado. Y podemos disparar. Fuego. Splash. La otra opción. Es la de ametrallar. Y para entrar dentro del funnel. Nosotros. Es decir. El tubo que tiene de ametralladora. Tenemos que dar TMS a la derecha. Cortos. O hacia atrás. Para los distintos registros que tiene. Que lo iréis viendo ahí. Man. RTI. Luego tenemos una 10. Para identificar una 10. Otra 10 distinto. Un F15. Un Su25. Un Apache. Etcétera. Etcétera. Si nosotros ponemos por ejemplo. El de la 10. Porque no hay ningún equivalente. Pues. Nosotros podemos intentar. Poniendo la típica. Haciendo. El antiguo método. De poner las alas. En lo que es. El tubo. Donde está disparando. Es en la cruceta. Pequeña. A ver. Le hemos dado. Para ver los diferentes tipos de opciones. Y añadir alguno que no esté. Dentro de las opciones del funnel. De lo que es el tubo o embudo. Y no aparezcan. Nosotros tenemos que darle aquí. Un toquecito. Hacia. Izquierda. Para ponerlo. En test. Y cuando estamos en test. Tenemos que bajar. Con el. Seleccionar. El display modus. El aas. Enter. Y aquí podemos poner. Los diferentes opciones que hay. Tenemos el f16. El f18. El mig29. El su27. El su25. Pero no tiene más. Si queremos incluir. Cualquiera de todos estos. Lo único que tenemos que dar. Es al enter. Por ejemplo. Vamos a incluir el mig29. Ahí le damos. Que lo queremos quitar. Le damos otra vez. Vamos a incluir el mig29. Para tenerlo ya ahí. Y el manfixet. Es para cualquier tipo de avión. Si conocemos los datos. Nos metemos dentro. Y introducimos estos datos. Win span. Por ejemplo. Para un mig21. De 33. Y lo incrementamos. Con el data. 33. Win length. El tamaño de la ala. Largo. El largo. 44. Y va a tener una velocidad. De 200 nudos. Por ejemplo. Le damos al store. Ahí está. Podemos salir ya. Y le podemos poner esto. Hacia arriba otra vez de nuevo. De tal forma que ahora. Veremos que tenemos. El mig29. Como hemos puesto. A la derecha está el número de balas. Y si ponemos el manfixet. Ahora sí aparece el funnel. Lo que es el tubo. Pausa. De tal forma que tendríamos que meterle. En ese tubo. Al avión que estuviésemos persiguiendo. No es el mejor método. Pero es el método de defensa que tiene. Si nosotros queremos deshacernos de material. En este caso. Por ejemplo. Los tanques de combustible. Para hacerlo. Lo que tenemos que hacer. Es. Nos vamos a el DMS. Y aquí arriba. En Store Jettison. Señalamos aquellos elementos que queremos tirar. En este caso. El 4. El 6. Y el 8. Una vez que lo hemos hecho. Simplemente tenemos que presionar. La tecla de lanzamiento de bombas. Si nosotros tenemos bombas. Esta es la opción. De nosotros coger el DMS. Seleccionar esas bombas que tenemos. Y armarlas directamente desde aquí. Pues no usted. De todas formas que hagamos el máximo daño posible. Una cabronada que te cagas. Pero existe esa posibilidad. Ahí lo soltamos apretando el botón. No va a estar apretando. Este es uno de los aviones. Que más contramedidas tiene. 240 Chaf. 240 Flare. Una barbaridad. El sueño de cualquier piloto de combate. Las contramedidas se activan con esto. Tenemos. Aquí está el Yammer. Aquí está el RWR. Aquí están los Dispenser. Y tenemos los distintos programas. Que tienen hasta el programa Z. Podemos ir pasando de programas así. O con el CMS. Que es este botón de aquí. Que tiene 5 posiciones. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Y adentro. Tenemos el botón de rotatorio. Para apagarlas. Para tenerlas en Standby. Para tenerlas en Manual. De tal manera que nosotros lanzamos el programa que nos interese. Que tengamos seleccionado aquí. Para tenerlos en Semi. De tal forma que solamente nos pedirá la autorización. Y él elegirá el programa más indicado a la amenaza que corresponda. Y en Auto para lanzarlo automáticamente todo. Si nosotros hacemos esta palanca hacia adelante. Soltará todas las bengalas que tengamos. Cuando nosotros lanzamos este Switch hacia adelante. Tenemos el programa correspondiente al que nosotros estemos. En este caso es el A. ¿Vale? Como veis aquí tenemos 2 Chaf. 0 Flare. En intervalo 1. Y en ciclo de 10. Le volvemos con Retoon. Si nosotros queremos otro programa. Aquí tenemos 4 Chaf. En ciclo de 10 cada 0,5 segundos. Para modificar esto. Le damos donde estemos. Y pasamos con el botón sobre ellos modificando. En este caso vamos a modificar con 3. Y ahí se queda con 3. Si queremos soltar algún Flare. Soltamos el Flare. Enter. Podemos seleccionar el intervalo. Lo que nosotros queramos. Enter. Y el ciclo. Y esa es la forma de modificar los programas. Una vez que tenemos estos programas. La forma de lanzarlos es con este CMS. Pero para seleccionar los programas. En vez de hacerlo aquí. Aunque se puede hacer. La forma de seleccionarlo es viéndolo mediante este botón de aquí. Tenemos un Blinder aquí para ponerlo un poco más brillante. Tenemos aquí la información de Yammer. La información de activa del Missile Warning System. Que se iluminará este ML rojo cuando esté activo. Tenemos para separar las amenazas en el RWR. Si están muy juntas. Vamos otra vez para juntarlo. Luego tenemos para señalar amenaza principal. Y amenazas desconocidas. Para filtrarlas. Tenemos aquí el programa seleccionado. El A. La cantidad de Chaf. Y la cantidad de Flare. Y tenemos el modo que tenemos. Manual. En este caso. Para nosotros cambiar entre programas. Tenemos que hacer CMS largo. Hacia arriba y hacia abajo. Para ir hacia delante. Hacia arriba. Para ir de abajo. Hacia atrás. CMS largo. Cambiamos al B. CMS largo. Cambiamos al C. CMS largo. Cambiamos al D. Hacia atrás. CMS largo. Hacia atrás. CMS largo. Hacia atrás. CMS largo. Hacia atrás. Por eso es un coñazo ahora. Antes era más rápido. Si queremos ir a un programa que está lejano. Mejor darle con el switch aquí. Que vamos a cambiar. Más fácilmente. Después. Si nosotros hacemos uno corto. Hacia adelante. Corto. Soltamos. Un Flare. Si hacemos corto. Hacia atrás. Soltamos un Chaf. Por lo tanto podemos soltar. Apresionando varias veces. Y tenemos. A la derecha. Corto. Porque no existe el largo. Si le presionamos a la derecha. Va a soltar 6 Chaf. Rápido. Y si tenemos. A la izquierda. 6 Flare. El programa lo soltamos. Apretando el CMS. Hacia dentro. A saberlo. Como sueltan los Chaf. 10. En secuencia de un segundo cada una. Cada uno. Dos. Tres. 10. Para soltar el POP. Ahí está. El 131 o 184. Más número. Mejor. ¿De acuerdo? Cuando el jammer esté preparado para soltar. Standby Air. Aquí lo tenemos. Aparecerá Standby Air. Lo tenemos ahí el jammer. Y nosotros le presionamos. Y ahí está operando. Si le volvemos a dar. Standby. Le vamos a operar. Y ahí está. Operativo el jammer. Si nos están trackeando. Lo que sea. Recordad que el jammer tiene que estar activo aquí. Si está esto apagado. Estará en Off. También tenemos los distintos tipos de SAM. ¿Con respecto a qué SAM? El jammer. ¿Con respecto a qué? Un radar de ataque aire-aire. Es decir, de un taza. Tenemos que ponerlo en aire. Si son SAM-1. En el SAM-1 tenemos los SAM de antigua generación. Es decir, SAM-3, SAM-2, SAM-6 y SAM-8. En el SAM-2 tenemos más modernos. Como el SAM-256, SAM-16, SAM-11, SAM-10, SAM-15. Y en triple A tenemos los ZU que tienen radares. Para hacer refueling aéreo, lo típico siempre, sintonizar una radio que tenga el tanker. Poner el tacán, evidentemente, ponerlo en ON. Y en este caso ponerlo en modo aire-aire, transit-re-shift. Ponéis la frecuencia que sea y entonces lo buscáis. Una vez lo hayáis encontrado, os unís a él y tenéis que darle a este botón de aquí. Es que trimad un poquito hacia abajo porque se va la palanca hacia arriba. Y se abrirá lo que es esa compuerta para hacer el refueling aéreo. Durante el refueling aéreo no se puede poner el piloto automático. Tenemos una parada de motor, metemos esto así, no hace nada, ¿vale? Incrementamos, no hace nada. Incrementamos este de aquí, no hace nada. Lo subimos a tope. Bleeder off, sangrado del motor y crossfit on. Tenemos estos switches, vamos a presionarlos los dos a la vez hacia adelante, ¿de acuerdo? Cuando estemos a 30 grados. Tenemos que utilizar este horriciento artificial porque este se ha vuelto loco, porque es eléctrico. Bajamos, ahí lo tenemos, 30. Y empezamos a presionar los dos adelante. Venga, bonito. Venga, bonito. Ahí está viniendo. Ahí está viniendo. Los dos a la vez. Sigo manteniendo el ignition. Ahí está. Bien. Y madre mía. Aquí tenemos potencia de motor de nuevo. Muy bien. Una vez tenemos la potencia de motor, como veis estamos desalineados. Entonces vamos a tener que hacer alinear de nuevo. Pero claro, tenemos que alinear en el aire, porque no sabemos ni dónde estamos. Para ello, nos vamos al CDU y nos vamos a la función y evidentemente ya aparece automáticamente. Alinear in flight ya está aquí, ¿de acuerdo? Ya lo pone automáticamente. Si no, os vais a la función de navegación, ¿vale? Que está aquí, función navegación. Y aquí tenéis el alinear. Y lo ponéis in flight si no lo pone. Lo que hay que hacer es vuelo recto y nivelado. No podemos poner el piloto automático porque no tenemos los sistemas de ayuda. Y hasta que no esté todo bien calibrado, no se puede poner ese piloto automático. Entonces tratamos de volar lo más recto y nivelado durante todo el tiempo que podamos. Vamos al in, in flight. Y ahí empieza alinear. Veis que el punto ha pasado a 0.2, 0.3, 1, intentando mantener el mismo rumbo. Ya en un determinado momento estará alineado lo que es el hood del casco. Y ya tenemos, cuando nos diga aquí que tenemos el INS en AF ready, pasamos en AF perfectamente. Y le damos a X y lo único que tendremos que poner es las ayudas. Y el ECM en su momento, EAC, que me deja. Cargamos todo. Ponemos el blider normal como estaba antes. El crossfit como estaba antes. Y evidentemente esto es normal. Y el IGN ya se ha ido normal. Y ya estaremos más o menos. Lo hace porque no me permites. Y tenemos un fallo de motor, ¿vale? Doble, evidentemente. O hemos perdido uno de ellos. Podemos hacer con la APU el inranque del motor. Pero tenemos que estar por debajo de 15.000 pies. Para ello, bueno, primeramente arrancamos esto. Vemos que no tiene nada, ¿de acuerdo? Entonces volvemos hacia atrás. Y cuando estemos por debajo de 15.000, ya estamos. Arrancamos la APU. Ahí está. Y esperamos a que esto se active. Ya tenemos. Le damos energía. APU-HEN. Y una vez que ya estemos, simplemente le damos... Ahí, hacia delante. Y automáticamente empezaremos a recuperar el motor. Ahí tenemos un motor. Y otro motor sería exactamente igual. Si nosotros quitamos la APU y nos falla un motor, podemos arrancar el otro motor con el bleeder de ese motor. Veis, aquí tenemos este motor activo. Vamos a ponerle a dar repaso. Y automáticamente, con la potencia de uno de los motores, ahí si le incrementamos nosotros, coge el bleeder del otro motor y arranca. Dos motores arrancados. Imaginemos que nosotros estamos volando tranquilamente. Y de repente tenemos un fallo. Fallo de fuego. Tenemos fuego atrás. Estamos teniendo fuego. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente cortar. Seguimos teniendo fuego. Soltamos esto. Seguimos teniendo fuego. Y aplicamos en el lado derecho. Automáticamente se corta el fuego. Una vez que lo hemos hecho, descarga. Ya tenemos control. Tenemos un fallo completamente del motor izquierdo. Solamente tenemos motor derecho. Cuando tenemos esto así, tenemos un montón de fallos correspondientes en el press del motor izquierdo correspondiente. Lo que vamos a hacer nosotros es quitar automáticamente estos switches de aquí, los SAS, porque lo que están es corrigiendo constantemente en un desbalanceo constante. Entonces, para no tener que estar contrarrestando esto que está intentando hacer, que se supone que es para que el avión funcione bien recto y nivelado, le damos al paddle switch aquí y automáticamente irán abajo. Ya nosotros, evidentemente el SAS se habrá ido a la mierda y el SAS y el EAC. Reciclamos esto y seguimos teniendo el control del avión. Pero solamente tenemos un motor, el cual puede sufrir bastante. Lo que tenemos que hacer ahora es rebalancear automáticamente el motor izquierdo. Al no consumir combustible, no va a consumir el combustible de la izquierda. Tenemos que hacer un crossfit para que no haya desbalanceo. Entonces, le damos un crossfit aquí y se intentará todo el rato hacer que se vaya manteniendo ese nivel de combustible y por lo tanto no haya tanto desbalanceo. Y por último, como solamente tenemos un generador, porque uno de ellos ha fallado, podemos cerrar este del izquierdo y arrancamos el APU. Si estamos por debajo de 15.000 pies. Y le aplicamos el APU-GEN. El APU-GEN no entrará porque está el generador derecho. Pero en el caso de fallo, pues entonces ya entrará ahí y no tendremos la pérdida del sistema eléctrico. Y ya está. Lo único que tenemos que hacer es irnos a casa y aterrizar. Para ello, vamos al botón navegación, función de navegación. Vamos al T-BET y ponemos el más cercano, que en este caso es Senaki Kolki, 62. Ahí le damos Senaki Kolki porque los tenemos puestos en Mission. Si estuviese en Flatland no se podría. Y nos dirigimos hacia él, hacia Senaki Kolki. Pedimos autorización y aterrizaremos ahí. Y ya sabéis, si tenéis muchos más problemas, siempre está la opción más saludable, que es la de... ¡Faltad! Aunque nos romperemos algún tobillo o alguna mierda. Espero que lo hayáis pasado bien. Dadle esos likes, se agradece mogollón, como siempre. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Muchas gracias. Esos likes que se agradecen muchísimo porque cuesta mucho hacer estos vídeos, de verdad. Nos vemos, gracias. Chao.